hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 163 programa por decir pues vacaciones pero pero no para poner para mí pues vacaciones no para para ti si nos lanzaron un poco para mí bueno no tampoco yo cuando estoy currando es ahora en verano o sea que esto ya que no es bueno ocurrando de vacaciones que es todo a la vez mi trabajo ahora mismo son vacaciones también que viene muy bien conozco varios de ese estilo algunos políticos sí sí sobre todo que disimulan que parece que trabajan pero sí pero no correcto y lo cobran también sí bueno eso nosotros vamos bien manejamos pasta si vamos a ir unos billetazos del monopoli una rupia del celda y es una gallina le pegas una patada a ver si suelta algo pero bueno tú que tal aureal que está de verano el verano el verano el verano el verano es muy bonito de alguien que se me escapa no o no pues sí sí no vale 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 bueno buenas invitaciones y esas cosas que él verán bueno también te digo la referencia más que una invitación así no creo y espero no hacerlo nunca jamás y alguna vez pilla alguna mierda de esta me podéis matar la licencia para matarme no me interesa no no simplemente distinguir cuando imito cuando alguna no eso sí pero digo digo cuando si es alguien de vuestras mierdas rosas pues no el nuevo grupo de las rosas no control pero bueno y hay que decir que por cierto a la gente en un principio nuestro querido galleta regresará la semana que viene eso no sé si la semana que viene pero en breve porque no sé si el pedazo de vago está seguida de vacaciones o no pero va a volver ya la formación pero ha prometido amenazado con volver si lo que no ya te digo no sé si la semana que viene a lo mejor falleta esperamos que volverá en breve pues eso por un lado y por otro nuestro querido marcos se meterá pues ahora en 15 20 minutillos más que nada se ha dicho yo he dicho no te metas antes digo para qué si vamos a estar escuchándonos ahí dar la brasa de lo que hemos estado jugando que bueno además yo lo digo yo está jugando hacía años que no jugaba tanto pero da igual porque voy a hacer selección y lo intentaré estirar para otro programa porque no me estará que hasta mañana pero me he prometido a mí mismo ser muy breve si yo voy a hacer la de aureal decir 34 y luego el resto pues pues poco a poco y más o menos lo que de lo que demande la actualidad y esas cosas y ya está pero bueno viendo a cabo de cuatro años está bien a cuatro años para los años ya en esto puede ser no si empezamos en la pandemia no igual sí pero no sé cuántos empezamos oye habrá que generar no habrá que hacer una fiesta o algo es que sí sí lo que sea fiesta lazaro para adentro en hacerse que te pasa como a mí que los años son homogéneos y nos pasan demasiado yo siempre tengo sensación de capas de de perro tanto y no tanto pero bueno en fin que lo que tiene la edad que bajo la escaleta no temas que le dir que hoy es muy sencillo que va a ser un más a un spoiler de carlos que está a tope con wukong no sé si porque lo está jugando o peor aún simplemente porque le gusta aunque no se haya jugado pero va a venir la galleta dices sí sí ah bueno me congratula que jode algo decente es una cosa debe ser su mundo desde yo creo debe ser demasiado bueno para lo mismo que ni le gusta está tan no se están así pero bueno en fin que bueno y hay que meter cosas que no están en escaleta aunque sea así rápidamente tema ps5 pro ya medio medio confirmate y esas cosas pero bueno primero escaleta no tenía ya apuntado en el rumor es rumor es vale pues luego al final se huma la cosa que tema games con primero juegos que no aparecieron en el open in line night light que yo creo merecen la pena ha rescatado como no será cinco o seis una cosa así y luego a saco con games com que evidentemente vamos a repasar todo menos la basura es decir poco porque en telita marinera el show y para terminar solomillo no pueden faltar esas cosas remakes que nos gustaría que se hicieran de juegos de la primera playstation pero como siempre y como hemos dicho antes para variar a que hemos estado jugando a ver lázaro resumen o intentar selección más que complicado yo de esto lo tengo lo voy a contar tengo no contado tengo 16 años a ver yo tengo realmente uno de los 7 que me haya acordado porque seguramente ha habido muchos 16 actuales sin contar retros que también telita es que sólo es lo actual tema hasta fatal lo que voy a hacer yo creo a ver es pasar un poco por encima por los clásicos y luego pongo alguna cosa más que sea novedad real y ya está yo lo que voy a hacer es la de coreal los que no comen no todos pero me lo dejaré para así para subsiguientes porque está un poco igual ya no caducan por así decirlo tampoco pasa nada pero bueno en fin a verdad le comienza por voy a arrancar así sin vídeo ni nada me hice el platino de rise of the running por fin ya está terminado el endgame mola mucho el endgame mola más que en todo el principio del juego realmente no sé qué más decir que no se haya dicho está muy bien pero la espera cuánto ha tardado en meses han sido noventa y dos horas creo algo así ya pero cuánto ha tardado en hacerte nada cuando no me acuerdo salió en febrero o marzo no en marzo marzo salió no me acuerdo si sí sí salió un brazo poco cuidado pero mucho 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 sea así pero yo creo que ha habido juegos que te han gustado más es verdad que le hay un empujón ahí grande al principio pero luego he ido ya tironcillos ha habido un momento vaya de un poco tedio de sobre el poco la bola de indiana jones pero me ha gustado mucho el mundo abierto está muy guay pero te quita cosas como el diseño de niveles de nioh y de nioh 2 que es impecable y es acojonante y tienes que aprender los niveles muy bien y los enemigos y tal que sólo pierdes el luteo está guay y con el tema del mundo abierto pues el gran luteo mola que en golón golón no tiene ningún sentido porque podrías subir todas las armas a poder jugar con la primera arma para hacerte el juego entero porque la iba subiendo entonces no tenía ninguna gracia el luteo pero bueno y el tema del mundo abierto pues se ha cargado el cooperativo que ya sabéis que le doy mucha importancia que ya bueno pero siempre metéis conmigo por muchas cosas también es verdad que eso se encarga el cooperativo porque lo han reducido a las misiones como principales que habrá no sé cuántas habrá la verdad es que yo creo que lo mira alguna vez pero no sabrá con 40 misiones o 40 y pico misiones así son muy directas o sea no hay retos específicos hasta el final de la misión que hay un enemigo un poco tocho o sea que es como más facilito que nioh y nioh 2 pero está guay la historia mola tiene cosas muy guays pero a mí tío eso de que a ver cómo decirlo de que últimamente muy difícil o imposible igual a bien y cuando es no te digo fácil sino más asequible igual a mal no bueno en este caso es que en este caso venimos de niño de nioh 2 y de bolón entonces en la dificultad hay bajar un par de escaloncitos que me lo juegan difícil y no es muy difícil que me parece bien pero no entiendo muy bien eso pero bueno da igual y tal pero como el diseño de niveles y la estructura del juego es así es como más o más progresivo o sea que en nioh 2 empiezas el primer nivel del cementerio es que nioh 2 es muy chungo claro pero es que avanzas 30 metros y te sale el bicho gigante ese que es un caballo zombie que mide tres metros de alto de hecho es que eso siguiendo supongo que estará handicapeados a cuando juegas a nioh 2 con esa en cooperativo es más chungo o es igual de chungo o te lo cambio si juegas en single player mantiene la dificultad de jugando a cooperativo porque eso me parece que es un puto desastre te lo digo así de claro porque el juego es que lo mantiene de hecho como se llama si os gusta tanto el cómo se llama que salió es en la segunda parte hace nada que es muy oscurete un poco toskin y tal pero que está bien que son en single player no puedo jugar si posible espero de este rollo sí 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 joder ahora me acordaré de igual pero es que insisto que a mí lo de la dificultad esta parece un poco que aquí o sea la gracia de eso bien es el red dan joder el reno es la imposibilidad es que ese es muy jodido pero también es imposible la estructura de los niveles como se generan de forma aleatoria y tal ayuda un poco a que sea cabrón ese particularmente es muy puto ese juego es muy 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 jodido pero bueno en fin iba a resumir y me estoy pasando el resumen por la flor de los huevos sigo jugando a street fighter 6 evidentemente ya goles las donas eso sí es una puta maravilla amenazabas con con jugar a otra versión o me lo he inventado así sí es que ha dicho alguien en el grupo de whatsapp el otro día que salía el switch o no sé qué de broma por una tontería dicho no jodas me lo subo a zangief a master también en switch pero mentira porque se me mueve tanto el monitor hoy por dios que te iba a decir tú hace cuánto que no juegas a switch pregunto lazarín y mucho desde que dejé el tears of the kingdom en el poblado de los de los horos no seguraba está así pero bueno efectivamente la gente odia los por un tío es un poco un poco pero bueno más cosas venga voy rápido lo prometo he jugado tiene que mirar el tío creativo claro joder seguro que me dejo como cinco juegos que están jugando no me acordaba que está jugando de asten le di una nueva oportunidad después de la decepción del lanzamiento y la verdad que mola en cooperativo la verdad que mola mucho y el sistema y de pues eso de mejorar los personajes y las armas y tal me ha molado así que jugando jugando si podéis he vuelto a stranger of paradise no jodas está haciendo un grito esto sí 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 totalmente bueno estoy primero con lo que ya he jugado y luego ya vendrán las novedades siguen dos señores parada y es que me faltaban cosas por terminar de hecho aún me faltan cosas y creo que es él la mierda de team ninja más divertida y más profunda y más más jodida que han hecho lo que pasa que a ver te lo puedes acabar bien pero si quieres sacarle ahí todo el rollo que ya sabes que iba con los con los jobs estos los trabajos de final fantasy y tal a muy chungo el juego este es muy jodido es muy muy jodido pero es que luego se ha llegado un momento que tienes que equiparte muy bien las armas y subirte muy bien las habilidades para pues para hacerte las bills que llaman para hacerte un personaje a tu a tu rollo y poder cargarte a determinados personajes porque si no no puedes pero vamos ahí la típica bill de juntar no sé qué mierda si tienes magia infinita porque te recargas porque tiene un objeto y no sé qué o sea tiene tiene es muy profundo vaya a tu rae en un minuto sitio así vaya a escuchar además esto esto tengo que mencionarlo porque porque esto es una recomendación total y absoluta no lo creo que yo lo meto yo tío si es mejor lo tengo ya lo tengo aquí no te preocupes a lo tengo aquí preparado esto cual ya de wild hearts que está ahora mismo en playstation plus este me lo han regalado al verdad porque es la hostia es muy bueno este juego chicos de verdad probando porque es muy guay eso es monster hunter básicamente pero con un control en condiciones y con un sistema de juego en cooperativo que funciona monster hunter que me ser hunter tenías que entrar en la misión ver la intro salirte a la base invitar a los amigos luego ya entran todos juntos es un poco coño y ya que me quiero exponer y poner el puto youtube y venga el anuncio aunque yo no compro lo del control en el world el control era para mí era bueno o sea era distinto era otra cosa sí pero pero el control operativo si es verdad que el control dependía mucho de las armas pero a un nivel absurdo o sea era era como si cada cada arma que llevarás cada tipo de arma fuera un juego diferente correcto bien el tema de defender tal está guay aquí también aquí hay mucha diferencia pero se nota un poco que sting ninja ahí tiene tiene cositas muy guays a las esquivas en las contras con el paraguas es el tengo ser muy guays o sea para mí el sistema de control la jugabilidad es verdad que la cámara a veces te toca los huevos hay veces que hace cosas raras y no ves están metiendo con el tío en el polvo se admira un momento del chat y o sorpresa están dando caña serio a ver pregunta pregunta carlos y lo de construir estructuras es obligatorio no o sea pues casi obligatorio es construir una especie de radar que sirve para 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 localizar los a los monstruos pero luego el rollo es que lo de construir estructuras es una excusa burda para que cuando lleves más juego lo que haces es construir como armas gigantes o sea como un martillo gigante que pega a los enemigos o un una especie de fotos artificiales cuando cuando un monstruo puede volar para bajarle del aire o sea que son como cosas o sea lo de coger el trampolín y saltar y no sé qué eso lo haces o no lo haces si quieres llegar a algún sitio tal pero no es una cosa muy muy obligatoria pero bueno que más que más habéis dicho este país no le importó a nadie pero es que está intentando hacer porque éste lo sacó electrónicas verdad sí sí los electrónicos es que él con que coincidió es que no recuerda no recuerdo que salió con la con con la labor importante y llegó en un momento asqueroso sí sí era como se pasó desapercibido en su momento ya nadie supo nada más de hecho de chavar bueno pues eso que sí sí lo tienes oportunidad de jugarlo ahora con el plus es muy divertido de verdad muy divertido si yo yo le probé un poquito pero el problema está que no tengo tiempo y a mí estos juegos me gustan pero o me pillan en un valle por así hacerlo en la que no hay nada y como no fue el caso es que lo que te estoy intentando es que salió algo así es verdad es verdad salió salieron como dos o tres juegos así tochos muy tochos creo que eran muy tochos pero bueno qué buen progreso de personaje de armas de mejora no sé qué armaduras o sea tiene es profundito y tiene 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 gracia está guay mira como inmortales o fabéum y de carlos no no wild heart salió como un año antes pero si el inmortales o fabéum igual no salió cuando cuando salgo súper tocho pero bueno correcto que os pasa o sea porque es porque porque que los quejáis de wild heart está la gente en el chat te lo he dicho lo he mirado yo me era un segundo solo y era que toca pelotas sois pues estoy jugando con jaime tío estoy jugando con jaime cooperativo nos pegamos una tarde entera no le pega nada al primito jugar a esto ya tío pues el tío como no hemos quedado más sigue jugándolo ahí subiendo y subiendo niveles ahí porque el enganchado el enganchado se nota está ocioso todavía no está de baja no si está de vacaciones ok más rápido estuve probando el ex defiant que es un shooter de ubi qué tal bueno yo creo que lo mejor bueno decir a otro que voy a hablar del que voy a hablar luego yo creo que lo mejor que puedo decir de él es que es vertiginoso que también estuvimos jugando el otro día con mi primo es es un shooter vimos una mugre está guay me refiero en cuanto a temática no le pega nada ya no le pega pero bueno le ha molado esto es un shooter gratuito y va toda hostia y la gente muy buena y te matan todo el rato ya está lo que viene a ser un shooter si no si eso es una cosa muy estándar o sea que tampoco tampoco en fin que me queda una pregunta espera el ex de fallar cuando es que hace no me acuerdo cuánto iba a decir hace poco pero mejor fue hace un mes hace tiempo que dijiste que ibas a organizar la de dios es cristo con no sé cuánta gente que ibas a jugar en mil con solas con mil pantallas aquí exactamente en serio si está tanto para para nada sitio no para nada para nada bueno si para para llegar al nivel 25 en cuanto llegas al nivel 25 te emparejan ya con gente de nivel 25 para arriba y ahí ya fue un poco la muerte en vida los incapaces de ganar una sola partida así que así me junté aquí con seis telés seis consolas y muy bien ahora que si fallan que manera de desperdiciar un buen plan sí sí pero bueno estamos jugando a concord muy bien y pregunto qué diferencias hay porque ya yo reconozco este era uno de los que va a hablar estoy muy fuera de esto y ya no distingo sabes que no distingo de unos a otros me parecen más o menos la misma la misma historia no le han dado mucho muchos palos y yo no le veo que sea ni mejor ni peor que el 95 por ciento de los juegos de este estilo y eso te diría que por lo menos los valores de producción están bastante bien a nivel a nivel visual dejate de peinar a nivel visual y a nivel de diseño es un juego muy bonito es muy guay es bastante diferente a los demás shooters porque bueno es que tampoco es un giro shooter es que es como un overwatch o sea cada personaje es súper diferente y los shooters no sé si es una canalización es un shooter lazarino de las habrá mil variantes están los luces de los extras para ver la misma mierda un poco distinto pero la mierda entonces yo sinceramente porque le han dado tantos palos a este y a otros no porque éste cuesta 40 pavos yo creo que ahí está la clave pero a mí me ha parecido bastante más divertido que existen vayan tiene cosas originales que no se habían hecho tiene no se tiene cosas guays a mí me cambié la esquiva la esquiva que acaba de salir en pantalla tienen todos los personajes eso es tremendo es una esquiva de los tiempos de golden eye y en golden eye se hace allá pero bueno me parece porque es el primero que recuerdo y seguro que algún pecero recuerda más dice uno antes es una esquiva estilo destiny 2 creo que es el hechicero el que hace la copia y no así claro en primera persona está lo malo original no es lo malo que pues eso que cuesta 40 pavos está siendo un desastre en ventas y así sí 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 pues eso es raro todo el mundo esperaba que fuera a reventarlo lo de steam ha sido un desastre no llegaba ni a los mil jugadores simultáneos por debajo de redfall y de alguno más que se ha pegado el opción creo que ha llegado a no sé si 962 jugadores concurrentes o 762 o algo así en este es un desastre y cogieron el teléfono el germán huls empezó a llamar a los estudios y dijo poneos a jugar vamos como si fuera la vida en ello y ponerlo en twitter hijos de puta y todos aquí estamos con concord esto es increíble que pasada a mí me a mí es un juego que me ha gustado mucho pero es verdad que que no tiene sentido a ver esto es como el rollo es que el overwatch era el overwatch 2 era gratis el ex de fallente es gratis el warzone es gratis lo vale pero es que el género ya está tan prostituido que nos parece fatal que nos quieran vender un juego por 40 pavos un shooter y que se han tirado ocho años haciendo esto y lo han planificado fatal con la resaca de la games con pegado a bucón que se ha comido a todos los titulares en un fin de semana y estar los juegos pasado mañana bueno pues eso me ha gustado lo que pasa que en este index se juega bastante mal para como el puto culo aparte que tienes que jugar en windows que estemos no funciona como gel diversos y ahora gel diversos al final no gel diversos yo jugaba en steam no gel diversos y que deja este no este en el antichit ese que han metido que sólo funciona en windows así que iba como el culo muy cómico yo te llevo en play 5 y va bien todo bien y tal me ha aburrido a la media hora nos llega a la media hora de hecho y tal pero no me parece peor que otro de chico saje de juego está bien no hay que saber de la interfaz o sea tiene un diseño muy guay me parece súper bonito vale vale ok pero demasiado de esto 40 euros ya está por 20 incluso y yo me lo había pillado para jugar en condiciones que va como el culo pero no 40 pavos lo que pasa que no no creo que vaya a aguantar mucho costando dinero eso es lo que te va a decir a este paso en fin venga 8 años para sacar 8 años tío eso no se lo cree ni dios o sea no se lo creen ni ellos tío 48 años en fin termino con avatar avatar que sí que es un pues eso un hombre me da un poco por culo que sea el personaje sea como el de rastan si rastan y la animación de la espada es rastan pero o sea las posturas el salto es todo rastan y eso me da un poco por culo pero como juego está muy bien es un es un arcade super clásico bastante divertido es fácil yo lo que jugué bueno jugando como una hora y por aburrimiento o sea quiero decir que no me mataron ni una vez ya ya pero luego no si supongo que lo que pasa que no como no venga va vamos a ver como no vi ningún checkpoint ni nada y no podía grabar porque salva por mundos es que sabes eso es cierto que yo creo que está mal explicado o ni tan siquiera está explicado salva por mundos a cuando cada vez que es que te caras un jefe final salva y empiezas desde ahí desde ahí lo cual me parece guay a mí eso me parece bien o sea no tienes que pegar desde el principio y tal cuando llegue al segundo mundo así que está está guay está muy bien pero vamos es lo que te digo lo que juega si es por la dificultad que veo que últimamente te mola todo muy chungo tal y cual juega últimamente toda la vida de los castlevania las las medusitas y esas cosas chicas a partir de cierto no me acuerdo cuál creo que a partir del tercer o cuarto nivel empieza a haber cosas así así que así que bien en fin bueno pues ya está ya está no seguramente estáis ahora hablando de nadie a jugar también porque no me acordado pero por ahora yo creo que ya estaría muy bien congratulante buen buen resumen de 40 minutos a ver don don aureal tu tres o cuatro entiendo como yo 44 bueno van a ser seis pero los dos primeros los 20 y los rápidos que te los comenté el caballero este hombre vamos qué tal tío ya atormentando ahí con sitio sí pero ha tardado poco hoy ha tardado sólo 25 minutos así no está mal el concord lázaro en siete palabras cuesta mucho dinero y ya estaría es muy caro pero el problema no es ese el problema es que todo lo que nos han regalado antes ya nos hemos inflado o sea yo creo que la culpa no la tiene concord la culpa la tienen las demás mierdas gratuitas que a las que hemos jugado en los últimos diez años ya estaría correcto no sé muy bien en fin a ver don bueno para empezar marcos interés a hostias te tenía que preguntar ahora ahora empieza sobre al que le tengo que preguntar dos cosas uno que ha merendado un yogurcito y unos unos canapés así de jamoncito y queso salado eres de salado merendar salado que si yo soy más de salado si incluso a la merendar si podemos vale ok y la segunda mucho más importante me han llegado ha llegado a mis oídos que ha llegado a decir que astro bot es mejor que super mario algo que puede llegar a comprar pero necesito matices en qué condiciones que super marios si estabas bien o mal estabas enfermo o no ese tipo de cosas a ver matiza necesito matices a ver es es una cosa dicha un poco así a lo a lo bruto pero pienso que la calidad que tiene astro bot y la gente de asobito y tal es la única que se puede acercar a mario a día de hoy y de hecho con las misiones y con el con el vr yo con el vr me parece mejor juego vr que ha salido hasta ahora en cualquier sistema hay muchos que no probado de lo que he probado yo y creo que está infravalorado ese juego y me alegro que ahora bueno salga esta versión de play 5 y más gente pueda pueda probarlo vamos con astro bot misiones yo lo que sea sobiting se exprime a tope y utiliza todas las mecánicas todo lo que ofrece el personaje todo lo que pueda hacer el dual sense y tal voy a hacer un juego mejor que mario lo digo sinceramente y lo deseo porque también oye hombre yo también lo deseo algo mejor que mario o algo mejor que metro y trabajo claro que lo deseo ahora yo creo que ahí te ha subido un poco la parra compro todo lo que ha dicho menos el final pero yo creo que van a que nos van a sorprender fíjate tú porque han tenido además que yo no sé cuánta pasis y si se lo compre es más yo lo he dicho muchas veces esa el rescue mission de vr si este juego te dicen que es de nintendo y es de super mario te lo creo que no se puede hacer no se pueden hacer mejor en vr eso lo compro fuera de coña y además nos habría que ver nintendo hacer algo en vr pero no ha hecho nada entonces claro pues seguro que flipamos porque con 3d ya hizo cositas aunque no eran vr y eso es me gustaba mucho también me gustaría que después de lo de lego horizon en algún momento hubiera un crossover ahí de mario y astrobot yo de los crossovers eso dejaría aparcado mario lo viene hecho bien hecho con cariño pero es que tú pides muchas cosas marcos aparte que es un género que hoy que empley tampoco hay mucho no ha habido mucho últimamente ni en otras consolas solo en switch prácticamente siguiendo y hoy se agradece que que sea de alta calidad o sea que sea un triple a por así decirlo que tenga todo el apoyo un mando exclusivo para quien quiera disfrutar exclusivo según he visto ya el mando de verdad bastante puta mierda las imágenes ahí que difundieron cuando se cuando se anunció molaba mucho y lo he visto fotos si es un plástico rastica y más que creo que la hostia habrá que ver las calidades de los mandos oficiales de cualquier marca no suelen ser malos pero pero el sal parecía el color el plástico que te vamos a ver cuando llegue de verdad me gusta mucho las fotos al principio bien luego lo vi un poco más de cerca parecía plástico y es decir que últimamente lo de los mandos de control pues al final mejor va a ser el de el de series x porque el mando de bueno lo de joy con es un desastre absoluto y el dual y el dual sense me mola pero uno se tristea y el otro que tengo dos y el otro el botón círculo se encasquilla cosa que me revienta no sabéis cómo se encasquilla está bien porque no usas para nada el mando de starfield que me parece los más bonitos que ha habido si ese mando por la asistencia o esta es el ejemplo de xbox joven que estoy aquí esperando tres años pero ahora vas ahora vas con todo el mando de series x porque no lo usas pero es plástico y tan tampoco innovador fallan y fallan los el control pad se unen los los botones parecen de feria un recorrido ahí vamos el plástico me gustan los l2 y r2 la resistencia que hace así que el poco pero bueno te pongo los vídeos que no te quejes tanto con el laureal que a ver de esto no te voy a pasar porque eso eran dos pero jugué a dos de las modas del momento el celestón 0 y el de las de las rendan no de las así coño uno de ella juega el que es una puta copia de destiny pero para que hace jugando a los destinos y pero en tercera persona más o menos no por todos los días es no 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 es de las 60 y además han ripeado todo de destiny el hub es una copia descarada que de nada te llama la atención los gráficos pues lo mismo que en el otro que es el de son cero que es llamativo pero se nota que es un gacha y de móvil te lo pasas con un botón que asco tío que es mejor que el que el otro es mejor que él fuera el si no es carlet nexus es un poco eso lo que pasa que sí pero pero que simplificado como la industria vaya tienda esto que tienda esto yo lo he dicho para vosotros jugadores y yo me bajo pero vamos cual mérito que es cuando el paraguas el lector un tiro este empieza bien porque la intro mola y tal y yo intenté sincronizar la partida entre la consola y el móvil y fue incapaz y le mandé a tomar por culo o sea no puede haber nada jugando pero que no es cuantos activo lazaro coño lo probé en un 35 tío claro como yo bonito y lo juegas lo juegue una hora y me pareció guay fuera en el momento en el que quise digo voy a seguir la partida en el móvil y había que no cierra la sesión aquí abre no sé qué que ya dije no pienso volver a jugar en la puta vida es que te parece marcos esta gente metiéndose en estas cosas tío es una cosa yo probé el genshin en su día y es lo que yo el primero satisfactorio y para jugar ahorita y media dos horas está guay lo que pasa que no sea final es tan es tan así es como tiene todo toca todos los palos y no sé es como muy impersonal todo muy muy estándar muy cliché no sé son juegos sin personalidad pero están bien hechos no si éxito tienen pero vamos en fin que más cosas aurear ya en serio hablando cosas que lo que lo tengo lo tenía preparado me jugué otra vez el primer warhammer space marine para refrescar de cada segundo ya veis que es una historia súper importante de y que vamos es decir que la historia no está mal del todo por lo menos el desenlace pero yo ni me acuerdo de la historia de este es una chorrada de historia pero se nota que aguanta bien el tipo en 2024 y sobre todo si lo juegas a 4k pero se nota que estaban limitadas por el hardware de la de la época ellos querían meter más sordas de bichos y con él el caudal técnico que disponían por entonces pues eran grupitos y estoy que aún así el juego es entretenidísimo sobre todo si los juegos en dificultad máxima y amor se nota que ahora las secuelas van a plasmar todo lo que querían que eso va a ser ya el acabo de si no le tengo muchas ganas tío voy a pillar con muchas ganas muy bien este juego tío otro que pasó desaparecido no le importó a nadie y la verdad quiero uno a jose raez la única persona que le gusta warhammer que conozco me gusta mucho además que le gusta muchísimo y a cuatro caras más de este rollo a mí sea warhammer pues te puedes imaginar lo que me importa pero es que el juego está bien me da igual que sea como si se llama chichinabo tío me da igual me da me la bufa bastante y luego este también hizo saber el primero pues no me acuerdo la verdad el segundo sí pero este no lo sé yo a ver yo le he cogido cariño a esa gente porque el world war z aftermath este me está gustando mucho y va a ser lo mismo pero con controls y de zombies van a salir ahora de las hay de cabrones así que como lo mismo no no es que va a ser que son su tenente de la persona con un mogollón de enemigos que vuelvo a aceptar un poco eso en cooperativo se juega muy bien una cosa si además esto de de warhammer 40.000 lo que sea así por encima todo el lore y eso mola pero no me meto yo en ese pozo bastante tiene ya tú con tus conan y tus mierdas a mí me encantan los nombres que tienen los los seres tíólogos a la que era tiránidos eso mola el inquisidores los inquisidores el cibercura y esas mierdas así que muy bien y más recientito pues a ver está poniendo aquí tampoco muy bien el nombre que se ha puesto marcos ahora hostia ese es el nobody wants to die que ha salido este verano que para quien no lo conozca es un juego una aventura de investigación no es un juego muy lineal y precisamente por eso tiene un gráfico que son la polla a una buena historia la historia de hecho es cortito que se agradece también en estos tiempos y la jugabilidad pues es un poco pues era como como decirte como el remember me y en las fases estas de investigación de barman arcan origis de reconstruir escenas del crimen y ver qué ha pasado y cosas así y está muy 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 bien la verdad es más para disfrutar un poco la historia que para jugar es como una línea recta básicamente sí 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 lo que pasa es que a ver a mí este me recuerda un poco más a de observer o sea es un walking simulator pero muy muy bien maquillado por así decirlo hasta tal punto es así que interviene salón de hay dos casos principales por así decirlo y la manipulación y tal mola bastante y luego el tema de la lamentación técnicamente es con lo que estáis viendo se aparecer un juego que no le importa a nadie entre comillas el estudio tal y cual es además creo que es el primero que ha hecho no aurea es el primero y además que ha sido una sorpresa porque si os acordáis los trailers empezaron a salir pues ya hará un año o menos y lo han tenido listo o sea lo empezaron a promocionar cuando ya lo tenían puesto a la parrilla de salida y ha salido pronto no es de estos que te dicen en 2027 y si sale así que ha sido una sorpresa muy agradable y esperando que hagan más cosas bastante disfrutable y aparte es con este cuánto 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 durado cuatro horas a mí me duró 26 y 5 o 6 y lo ventilase un par de tardes fácil pero bien a mí me ha gustado este me ha gustado mucho también está claro como no es siempre con no esperas nada porque sale de la nada básicamente bien y lo que lo que menciona aquí debe ser salido de precio muy muy rico y seguramente lo rebajen pronto o sea que si lo podéis pillar de cabeza muy bien muy bien este y este para lázaro este seguro que le mola mío remastered colección que el primero lo tenía pendiente lo jugué muy poquito en ps4 y a ver cómo explico esto es la polla está muy 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 bien se ve que te cagas en la versión remasterizada pero si has echado 800 horas al mío 2 no te sorprende si se queda se ha echado de menos un par de cositas de mío 2 que varón dispensables es verdad y es una putada no haberlo jugado primero en su momento porque piensas que está cuando pues casi una expansión del medio 2 y si al otro lo tienes re quemadísimo pues bueno ya sabes lo que hay ahora viene un jefe ahora está en la niebla este un miniboss y todo eso pero vamos que es súper bien si este juego es es increíble tío a mí me yo creo que en algún momento lo revisitaré y jugaré con otras armas porque yo me lo acabé el primero me lo acabé con el con la kusarigama esta que lleva el personaje en el vídeo y matándolo a toda la distancia porque claro no sabía muy bien como como atreverme ahí a pegar a alguien sin que me fundiese de dos hostias así igual que yo con este con espadón y alternando con los nunchakos que me encantan pero te pueden dejar vendido con un jefe con las mancillas muy bien y en el 2 al final me lo hice con las tonfas el último arma con el que he jugado y que eso es eso perdón las tonfas aquí aureal nos podemos extender aquí bien las pastitas y el café con marcos media hora y ahora yo que me alargo un poquito que jamás lo hago aquí hay pues el mando no sé qué recuerdo el problema el problema no es tuyo desde el pesado de la zona que se suma a todos los comentarios de verdad que es fácil salta de laureal será por informar pero era sólo por saber más que está bien que está y que está mal por así decirlo por ir aprendiendo que el 2 te lo jugaste sí 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 es que no prestas atención pero para que más jugaste entero hiciste toda la y el del efe putísimo y la historia del 2 el 2 está muy bien y pega también un subidón a nivel técnico sobre todo las caras y está muy muy bien si estoy hablando de del tema técnico que ahora con ronin lo han llamado katana engine está esta mierda que tiene team ninja castaña engine esta estalla engine en nioh y nioh 2 estaba guay pegó el bajón con stranger of paradise pero antes de running hay algo muy gordo que está muy bien hecho y que yo creo que sirvió un poco de escalón que es el wild hearts que tiene el mismo motor pero le da 20 millones de vueltas a stranger of paradise por ejemplo ya pero yo creo que ahí tiene que ver con sony y electrónicas echando algo de pasta y me da en la nariz si puede ser yo creo que tú hay pasta estaba square detrás square echando pasta las versiones de ps4 o sea las versiones de quién no estaban asimitadas tenía unos yagis eso sí 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 y entre entre nioh 2 y es señor parades hay demasiada demasiado salto de calidad de abajo y es que wild hearts de hecho para mí es técnicamente desde el punto de vista técnico es para mí es el mejor mejor que nioh 2 pero claramente mejor que nioh 2 en mi opinión que claramente sí 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 pero bueno me interrumpa sobre al que luego se sabrea es verdad y ya terminó terminó con una cosa divertidísima anger food días el juego de los pies que ya está poniendo cara de asco sergio no le demora pues es divertidísimo esto y dando patadas a todos los rúmeros la cosa es es que es una historia surrealista un tío que le roban las zapas y va a recuperarlas en una ciudad aquí muy muy de de dibujo animado de base y algo así todo muy retorcido muy violento y son pases muy cortas como puedo ponerle nombre antes de que lo diga alguien es hotline marrani más bien porque va con los pies descalzos ahí dando patadas es hotline callista qué asco de estoy por debajo de cómo me gusta vamos a seguir hablando de eso sí pues puedes conseguir distintos tipos de zapatillas que te dan habilidades diferentes y la presta atención sergio porque te encuentras muchos tíos cagando en el váter hacer sus necesidades y que los interrumpes y están ahí píxeles online marrani asco de juegos y justo lo que ha dicho lázaro es fases muy cortas como hola en miami y tienes que hacerlas y no te tienen van poniendo retos para superarlas y conseguir distintos beneficios apasionante sí sí claro no muy divertido sí y lo mueve así la piel se empece lo mueve hasta una cafetera o un casino sí muy raro que lo mueva porque parece bastante avanzado no fue de coña este es que no existe jugar a mí estos juegos me molan bastante pero a mí lo de los pies no el antifetichista son todos los bichos verdes además tío es una cosa que algo algo más es que quiero dejar el vídeo para que veas más piezas ha visto lo que tengo de soportar marcos el juego favorito de kojima y de tarantino me voy a migrar a generación tío bueno porque yo creo que no me quiere ni en pintura vamos a hacer muchos cambios y ampliaciones es verdad que vais a dar la turra dos horas al día o algo así como es como es un hombre con más tiempo libre entonces la utilizar para atormentar al mundo entero dos horas al día de turra no está mal y de qué vais a hablar aparte de eso depende de él pues puede ser algo sorprendente pero tú vas a estar en ella piñón también lo que ya veo en principio está en el programa normal luego si se nos ocurre alguna cosa intermedia o algo así de juegos o algún espino volacioso pues la apuntar es seguramente pero ya sea que el programa pío pío que yo no he sido no te escondes ahí y pire y tampoco hay tanto tiempo para hacer todo necesito mi tiempo lo necesito mucho correcto bueno a ver turra turra marcos a ver ahí a ver qué le pincha los vídeos le pincho yo los vídeos que yo no le he hecho nada venga va pínchame sácame el pinchito blade tú quieres una sapita es maravilloso es una maravilla tío se le gustaba a Fonsito el maquetador estaba riendo horas y horas con eso grandes éxitos de pre-youtube yo creo pues a ver podemos empezar por Cigney 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 All Guns Blazing yeah yeah que te ha parecido marco me ha gustado mucho a nivel técnico creo que es el mejor shoot'em up de todos los últimos tiempos con diferencia diría sí 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 técnicamente para jugar algo actualizado que no sea lo de siempre y con un remake pellejero tipo lo que hacen con los Raiden que los cobran un poquito las texturitas de la resolución y los dejan incluso más feos que el original esto como se parten de cero aprovechan bien la tecnología los motores gráficos y gráficamente es una delicia lo único que creo que te lo comenté el otro día que si es que al final disfruta más el que lo ve que el que juega porque te estás esquivando balas ahí como un cabrón la cantidad de enemigos en pantalla y hay incluso balas que no te dan o sea hay balas que no te dan para que no lo sepas es un shooter o sea incluso para ser un shooter para mí es especialmente difícil o sea fuera de coña es jodidísimo el juego sin ser un bullet hell ¿verdad? no es un bullet hell todo el rato pero hay partes que es que los bosses y las cosas tiene momentos pero no es el clásico o sea es que además al tener el tratamiento gráfico de juego serio pues también te da otra sensación porque esa lluvia de balas de color rosa salen millones de balas de los balas hell de cave y demás y tal pues a mí me repatean un poquito ya a mí el tema de balas hell me sale un poco de quicio tiene algo de falta de habilidad un rollo Icaruga de esos de estas balas te las comes estas no sé qué tiene tema escudate o sea el sistema de power up es bastante tiene cosas bastante originales para empezar tiene historia lo cual está no es que sea la mejor ni mucho menos pero bueno pero puedes utilizar entonces un escudito para para protegerte cambias puedes potenciar el ataque la defensa sí entonces eso o sea está bastante bien de hecho durante la partida no tienes power up o sea lo cambias por así decirlo en entre niveles ajá y luego por ejemplo es twin stick shooter pero es muy guiado o sea tienes qué ángulo tendrás Marco es que eso se me da mal tienes un ángulo para más o menos variar los disparos pero no es no es no es total debe ser 45 grados 60 o así no a lo mejor sí se me da mal no sabría decirte pero sí se me dan falta los twin stick shooters tío y esos esos ítems que ves por ahí te van puedes convertirlos en escudos o en o tal entonces si vas cogiendo esos ítems cuadraditos y aunque te den alguna bala que otra pues más o menos sigues vivo y y dónde lo ves eso puede ser la la esfera esa mínima de arriba su puta madre si no se ve nada tío en la nave lo ves en la nave también ah vale y detrás de la nave sí sí es verdad es verdad que lo puedes pero sólo cuando te dan sí ya pero bueno como te están dando todo el rato eso te iba a decir te están dando todo el rato todo el rato eso es verdad correcto este juego si pruébalo Lázaro si puedes porque además es si lo tengo lo tengo en el lo tengo en la Steam Deck tío pero no he probado pues pruébalo tío a ti que te gusta el tormento en vida sí pruébalo o sea pruébalo a ver si tienes cojones de aguantar no sólo aguantar la dificultad sino en decir a ver cuánto tiempo voy a estar en poder avanzar porque además si te matan tienes que hacer la fase entera cuánto tiempo estoy sin parpadear para poder esquivar las balas claro es el típico juego que si lo juegas en easy lo disfrutas mucho más que aún así yo lo iba a decir al mundo pasa que ahora mismo como la gente tal o sea hay varios niveles de dificultad como en casi todos los sitios afortunadamente y yo se disfruta mucho más el nivel fácil así de sencillo porque no es fácil o sea puedes avanzar es que el nivel normal es simple yo bueno yo ni he probado el difícil ahora que lo pienso por cierto ni lo he probado y dije vamos si el normal es así es desalentador hombre si te encerran en una celda durante un mes y solo te ponen este juego dices pues venga voy a jugármelo en dificultad normal no sé para sentir más sufrimiento aún que el de la copilidad pero pero en easy se disfruta igual porque es un normal plus o sea que tampoco hay mucho problema y es que técnicamente es una maravilla técnicamente es impresionante además lo mueve con una soltura brutal sí tal cual y ahora la iluminación o sea la iluminación que tiene este juego no lo tiene ni un chute pero vamos ni de cerca el humo las explosiones bueno además los impactos se reflejaban ahí en el enemigo cuando le pegaba y eso que youtube ya sé que tiene una compresión asquerosa que eso es lo que más le afecta los efectos y esas cosas es un juego agarral pero es muy chungo y a mí me gustaría lo que dice Marcos se disfrutaría más viéndolo como también te digo como muchos shooters también sí eso también es verdad sí pues que tantísimos detalles en el escenario además es el típico que puede bombardear a lo que está en él en tierra y lo que está en el aire tiene los dos controles y luego lo que ha comentado sergio cuando vas ganando monedas y puedes comprar power ups a mitad de nivel entonces puedes repetir a lo mejor dos o tres niveles conseguir monedas y mejorar alguna característica con lo cual cuando empiezas al siguiente nivel o repites otro ya has mejoradito y vas un poquito más suelto lo que viene a ser farmear en un shooter básicamente sí pero bueno más cositas me acabé el otro día los DLCs del Alan Wake 2 el primer DLC que sacaron el de Night Springs son tres capítulos muy cortos de hora de una horita como mucho cada uno pero son súper diferentes súper variados súper divertidos con un sentido del humor que solo tiene esta gente porque en Sun Lake y compañía la verdad es que son especiales ahora de hacer juegos te puede gustar o no pero sí tiene su cosita a su manera y casi siempre acierta y uno de los protagonistas es la chica de la cafetería por ejemplo también sale el personaje la chica de control o sea hay un montón de cosas que es mejor jugarse el juego antes de hecho si te lo juegas te va habilitando la entrada de tus DLCs en el mismo juego y te dice ¿quieres visitar Night Springs? y ya si quieres lo haces o sea dentro de la de la historia o sea te lo pone a su sitio por decirlo de alguna manera te lo incluye para que no pueda hacerte spoiler de cosas o que el personaje haya hecho otro tipo de historias o que haya sucedido algo que te pueda romper un poco de argumento y es una pasada una pasada además si te compraste el Season Pass te viene también el siguiente DLC que creo que se llama La Casa del Lago y es que complementa muy bien el Alan Wake 2 a mí me ha encantado el juego me ha encantado ese juego me parece me parece una pasada una pasada de juego es normal que me hayan recuperado todavía lo que han gastado porque pero porque no se lo ocurre a nadie aparte de lo valor de producción claro la historia está en el modelo de negocio que has elegido has elegido ese pues atender las consecuencias y es una pena que tengan que recurrir ahora un poco al tema porque además van a vender te van a vender la edición completa esta que no está completa porque falta el segundo o sea ni siquiera han podido esperar a tener el juego entero ya con todo para sacarlo porque necesitan money sobre todo para el ánimo porque es un pedazo de juego hombre necesitar necesitar no creo que sea la palabra esta compañía esperamos sí pero es un poco a ver pero es anímico más que nada joder es decir hemos hecho un pedazo de juego se ha llevado premios que se ha llevado que la crítica le ha encantado tal hemos recuperado la inversión o sea tiene que ser un poco como decir que pasa hacia donde vamos sabes es un poquito complicado hombre también te diría que en general los videojuegos tienden un poco a esto con el modelo el negocio que se está instaurando y tal ojo eso de las grandes inversiones quitando rockstar y alguna más de aquí a unos pocos años me gustará me gustará ver cuántos cuántas grandes producciones hay sinceramente para nuestra desgracia pero bueno claro pero es eso joder que te has dejado es que yo creo que es un juego que está pensado hasta el último detalle todo en argumental a nivel gráfico a nivel audio a nivel todo entonces es una pena que tengas que recurrir y que estés penalizado por el tema físico es que es lo que hay un poco triste los personajes los NPC parecen parecen los personajes del Indiana Jones es así como el cuerpo ese pero los principales del Indiana Jones sí 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 claro a eso me refiero el tronco elástico joder yo siempre he dicho que los personajes de Indiana Jones me parecen me parecen una puta mierda palos gratis porque si el modelado facial y los personajes el modelado facial bueno pero el cuerpo tío parece un cuerpo de alambre ahí que como que sí sí parecen como como personajes de play 2 con texturas en 4K sabes es un poco rara que sí tío que a nivel físico o sea que es que se han hecho cosas que le dan mil vueltas a eso eso sí eso sí ahora el PS2 tío no me jodas bueno PS2 PS4 a ver Lázaro por esa regla de 3 yo te lo compro digo vale te lo compro por esa regla de 3 los juegos a los que le das tú de Team Ninja ojo cuidado los personajes vamos los secundarios yo creo que es que no son ni personajes son palos tío que les ponen ahí una mueca y venga tiran corre y qué pasa ya está no pasa nada yo ok pues si yo te doy la razón es mentira lo que he dicho antes pero depende del rasero con tu rasero entonces ok no no yo no digo nada yo digo que a estas alturas de la vida pues me parece un poco alarmante que un juego triple A que sea tu insignia de la navidad y tal a mí eso me parece un poco raro que tenga ese pictográfico en los personajes correcto dejadlo que luego que de luego hay que hablar sí hay que hablar luego quita el mono este qué coño es esto tío estoy viendo el trailer tío ya de paso en fin también he estado con un juego de estos cortitos pero bien resuelto primera persona como Steel Wakes de Deep qué tal eso está muy bien sí primera persona plataforma petrolífera misterio emoción acción esos te pegan bastante a ti cortitos cortitos como el que ha comentado antes de Saboreal una duración de 4 o 5 horas 6 y que te deja muy buenas sensaciones tiene ahí algún ajustito gráfico que habrá que mejorar pero está muy bien el alpeo o sea es fotorrealista y está muy bien doblado es verdad que han cogido porque se supone que son escoceses la mayoría de los que están en la plataforma petrolífera les han puesto el tono de escocesa ahí a tope así como vulgarizado como jerga y tal y tienes que estar mirando los subtítulos porque no te enteras de nada pero está muy bien está muy bien muy bien muy bien es walking simulator o haces algo más no haces cosita pero pero tiendes más o sea es un poco o sea tiene porcentaje de walking simulator pero tienes que saltar tienes que vale vale entonces a mí los walking simulator puros me dan un poco de pereza pero en cuanto le meten cualquier mierda como los que hemos dicho antes un poco de pereza o sea puede ser el género más coñazo de la historia o sea es no a los y peores un poco de pereza desgraciadamente los y peores para mí es darle para adelante y leer documentos de que hay en una mesa no me jodas tío sí pero los cosi y los cosi es que ahora mismo tío te puedes decir una lista de géneros tío los tower defense los cosi los cosi es un poco ahí montate tu huerto ¿no? así tranquilamente para gente blandenga para gente blandenga joder hostia puta coñazo 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 me acabé ya hace tiempo el saldo de airtree me lo pasa muy bien me gusta mucho te lo comenté a ti Sergio en persona lo disfrutaba me ha gustado más que el juego principal prácticamente porque tiene una duración que es ya te sobra con eso y está todo esto muy natural a nivel escenario a nivel geografía a nivel enemigos a nivel situaciones a nivel climatología a nivel todo tío como me molesta que ya lo hayan hecho DLC y no le han sacado un juego aparte desde el principio sí pues ha sido un spin-off así tipo al de Dying Light de Distress ¿no? sí, sí, sí correcto es que ya sabes lo que pienso de los DLC es que me da pena no haber dedicado no sé cuántas horas al original y este es que los DLC en cualquier caso está tan separado aunque sea una parte de lo mismo está tan separado que es un juego aparte sí, lo sé sí, eso lo sé pero que tienes que lo que te he dicho mil veces que dan por supuesto que ya sabes jugar que ya no sé qué y no me merece estar ahí entrenando como tú tú estuviste entrenando confésalo es que yo me acabé el otro hace año y pico pues eso pues lógico tienes que volver a ver para este ítem para que era este para que no era correcto eso le llamo entrenar entrenar las animaciones están mejores o las peores que la de Nioh tío es uno como muy particular porque a mí no me llega de ninguna manera es muy personal eso sí, sí, sí y yo entiendo yo entiendo el éxito pero no a mí esto no me yo sí yo sí me tengo que mojar me gustan más los de claramente más los de From que los de Team Ninja y ahí estoy con ellos es otra cosa sí, sí, sí es otro rollo es verdad y que mola mucho y que yo a lo mejor debería darle otra oportunidad porque ya intenté con el de Nring y tengo ahí una partida de 40 o 50 horas y lo dejé por yo que sé o sea de Lázaro avanza hasta que accedas al DLC y echar un ojito es que todo lo que me tira para atrás de esta gente es lo de siempre es el estás ahí o sea tú estás ahí tira tira para donde quieras mira el canasto tú ves el canasto ardiente pues tienes que ir a suyo claro pero el rollo es ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué estoy en este puto mundo? ¿qué coño tengo que hacer? o sea todo eso es hostil eso ya lo sé pero que ¿qué pasa conmigo? en el chat From también va a ser mejor que Mario por supuesto eso ya está constatado madre mía tío hasta el Redmond Kart ese es mejor que el Mario Kart a lo mejor le doy aprovechando que está ahí en Steam en nuestra cuenta esa familiar que tenemos entre unos cuantos a lo mejor lo juego en Steam esto tío no vas a jugar esto ni de coña pero sí que no vas a jugar esto ni de coña y luego te da pereza ponerte no te vas a poner a llegar al sitio no lo vas a hacer Lázaro te digo que es más probable que me empiece Wild Hearts en Steam Deck para jugármelo en Steam Deck a que me juegue esto es más probable que te pongas a jugar con Sanjier otra vez a Street Fighter 6 50 partidas seguidas no claro pero eso lo sigo haciéndolo ya está no tengo problema más cosas de prisa bueno he probado la demo de Emio el sonriente que ya han puesto el capítulo 2 en breve llega al 3 y para meterme ahí en en el tema me he vuelto a jugar en los Famicom de Tactic Club anteriores el primero me lo había comentado no lo había hecho ya y el segundo lo dejé a medias así que me he jugado las dos otra vez que son 8 horitas cada uno tampoco mucho más y bueno como son los mismos personajes y tiene más o menos una cronología exacta pues viene muy bien jugar con estos y nada he probado la demo muy bien traducida además mola porque es los textos en castellano y el doblaje japonés o sea que está de puta madre y promete tiene muchas más animaciones tiene más calidad está mejor hecha la interfaz todo ha evolucionado aunque parezca lo mismo que el otro se nota bastante bastante que parece una chorrada pero joder a nivel gráfico de las animaciones de los personajes los gestos los escenarios pero eso lo das por hecho por así decirlo bueno pero los otros son de 2021 y al fin y al cabo es una visual novel camuflada entonces bueno muy camuflada tampoco pero muy eso te voy a decir mucho no hostia se está camuflada con la vuelta esa igual al 87% bueno en cualquier caso que los que hicieron antes que ya tienen mucha calidad que es que Lázaro sé que son los de Famicom Disque no hombre no a mi es que a mi es que esto no juegas a Lázaro te suicidas voy a jugar menos que a Elden Ring claro todavía me gusta pues el género el tema detectivesco y el folclore japonés que eso a ti te gusta hombre si eso sí eso es verdad estos son los Famicom Detective Club ¿no? es esto sí maravilla ahí está y nada y ahora no se queja en el chat de las cosas que trae Marcos nada se queja de que eres un Sony pero como esto le gusta se calla como una perra soy de lo que me gusta Nintendo me tiene harto pero a veces saca cosas que me gustan como esto esto me gusta mucho por lo menos se han atrevido a sacarlo en castellano y con cierta promoción os agradecen porque lo que era digital y en inglés solo y te costaba 60 o 70 euros el día lo pagas como hay Dios que eran los dos pero el pack medio en dos o algo así eran los dos te costaba un dinerico que merece la pena pero que la carete a ver y luego ya para resumir pues nada has probado el de Exit 8S va a hacer una payasada el Sol Cresta que me ha gustado mucho el de Exit 8S no sé que es eso tío el de Exit 8S es un juego que vale 3 euros y medio que es como el PT pero pero mierda pero mierda y que no tiene gracia vamos que más es curioso pero vamos es un poquito ahí en fin o lojeras y nada más Sol Cresta el Cat Quest 3S también me ha gustado mucho y poquito más es esta mierda el de Exit 8S tienes que buscar anomalías en lo que sucede y cuando veas una anomalía tienes que retroceder y si no hay anomalía avanzas entonces tienes que llegar hasta la salida 8 por así decirlo así como resumido entonces es un poco inquietante pero claro la anomalía puede ser mínima a veces incluso de hecho es que yo creo que he puesto el vídeo he puesto el vídeo en el que solo hay anomalías menudo menudo coñazo tío entonces parece que la gente se volvió loca con este juego y como valía 3 euros y pico me lo pillé ahí en las torres y bueno para un ratito pues está curioso como se nota que tienes tiempo Marcos menudo coñazo joder siempre es el mismo escenario si, si es así hostias ojo eh cambian las cosas ahora te mola la visual novel Lázaro comparado tienes que ver que el personaje que viene está andando sobre la tercera fila de azulejos porque si no es una anomalía ya hay cosas así hostia puta los cartelitos tienen que ser exactos el orden en que están puestos menudo coñazo tío en fin Aureal lleva tiempo flipándolo tío yo, yo, yo lleva tiempo ahí como lo conocías tú Aureal que le conocías tú este juego no pero que va a conocer esto Aureal Aureal estaba ahí con los pies dando patadas ahí con los pies lo que estaba haciendo matadas estoy dando eso ahora mismo bueno ahora no te preocupes que yo voy yo voy rápido es más miralo como si ya acabamos a las 11 yo creo ya no yo solo voy a hablar de uno como he estado metiendo cizaña con Nobody Wants To Die que lo vuelvo a recomendar y con Cygni que lo vuelvo a recomendar también y esas cosas y tal iba a hablar de más pero voy a hablar solo de Star Wars Outlaws venga que bueno vamos a hablar y voy a resumir porque no quiero decir que se me escapen spoilers que luego ahí nos zurran y esas cosas en general me parece que es un gran juego de lo mejor que ha hecho Ubi en bastante tiempo he de decir de hecho es un juego evidentemente mundo abierto pero hasta que no juegas bastante es muy dirigido algo que a mí me congratula habrá gente que al principio le diga no puedes ir a muchos sitios tal a mí me mola que te lo vayan diciendo misión, transmisión transmisión, transmisión puedes hacer alguna secundaria ¿cómo decirlo? es que hay secundarias tengo aquí un vídeo de gameplay real lo voy a pinchar ¿vale? ok pero bueno a ver al principio del juego tampoco vamos a la pelea de tartas de la última fase yendo ahí yendo ahí a saco para empezar se basa mucho en sigilo o sea para mí demasiado ojo a mí me mola mucho el sigilo ya lo sabéis ahí hacerlo el lurón me mola pero hay algunas fases que son de estas que si te pillan se reinicia algo que me parece sí yo me acordé de ti dije esta Lázaro le tiene que dar un asco o sea qué asco mira eso mira eso tío hay pocas el viaje de sigilo el viaje de sigilo joder vaya tela pero ya te digo eso es lo peor que tiene el juego para mí que es una mecánica pues de hace 10 10 años una cosa así claro pero hay una cosa así pero todo lo demás o sea si tú tienes en la cabeza los juegos de Ubi es decir el típico Assassin's Creed coñazo que tanto le gusta a nuestro querido Aureal con 20.000 iconos 20.000 mierdas que hacer todo el rato lo mismo tal y cual esto es lo opuesto o sea está súper limpio luego tú decides qué hacer pero de manera cómo decirlo o sea más normal es decir tú vas por una ciudad y de repente oyes oye que ahí ven o no sé qué entonces tú decides si quieres ir o no ir y a partir de ahí a lo mejor es simplemente una chorrada que te quiere decir no sé qué pero lo normal es que te diga pues oye un recado una cosa así mola bastante algunas lo llaman misiones secundarias pero yo no estoy muy convencido de que lo sean es que para ganar habilidades aquí en lugar de ser un toque RPG que lo tienen ya todos los juegos aquí lo que haces es desbloquear a personajes y esos personajes es como que te enseñan entre comillas con ciertos requisitos mejoras permanentes y la movida hasta que si tú no quieres hacer ninguna de esas menos una que creo que son la primera obligatoria el resto pasa puedes pasar o no pero las recompensas molan bastante o sea están bastante bien de hecho para mí es lo más recomendable ir a desbloquear todos los todos los tipos estos que te pueden conceder habilidades y demás luego más cosas el muñequito que te sigue que no me acuerdo como se llama la verdad se llama es algo parecido es algo así pues el muñequito aparte de que a mí me hace mucha gracia de todas estas mierdas y tal que salen de Star Wars no sé cómo se llama es Nox o algo parecido porque sé que es como la marca de Padre ¿cómo? pues sí está inventado el nombre es Nox Snorkelov Mola porque le puede dar le puede dar órdenes mola discaer y tal joder ¿qué más cosas tiene interesantes? el tema tiroteos ¿qué tal va el gameplay eso? es secundario también te digo es secundario no hay mucho tiroteo si tú no quieres pero está bastante apañado normal o sea te quiero decir esperaba más de Massive quizá teniendo en cuenta de dónde viene The Division y esas cosas efectivamente pero no está mal o sea teniendo en cuenta o sea si no lo comparas con un The Division si lo comparas con un juego de mundo abierto pues cumple por así decirlo o sea ni más ni menos pero no es lo principal peor son las batallas galácticas que a mí me ha decepcionado un poco pero porque inevitablemente en mi cabeza está siempre pues Rogue Squadron entonces claro que eres algo más o menos similar pero con la tecnología actual y no son un poco ¿pero son mejores que las de Starfield Sergio o no? pues que las de Starfield son nefastas cualquier cosa es mejor afortunadamente que por cierto hay gente que se está metiendo que efectivamente no es automático cuando vas de un planeta a otro la nave o sea afortunadamente para mí es automático hay gente que se está metiendo no es que yo quiero aterrizar y quiero despegar flipados tío automática de brothers ese tipo de cosas pero vamos se avanza bastante rápido si quieres avanzar rápido hay mucho viaje rápido además en consola va pues eso en Playstation 5 va pim pam pim pam y ya te dio bastante congratulante de hecho por ejemplo hay gente dice hay cinco planetas en realidad hay dos o tres más o menos explorables que son grandes pero en realidad los planetas son como si fueran escenarios no penséis que es un planeta gigantesco son escenarios más o menos amplios y ya que para mí viene ir a buscar mercurio a 20 kilómetros de distancia de la ciudad por ejemplo nada ya te digo para mí fuera de coña para mí es un paso adelante para los juegos de mundo abierto lo digo de verdad o sea hay juegos que me han gustado más como Tsushima evidentemente ese tipo de cosas pero teniendo en cuenta que subo y esas cosas yo creo que la gente le va a sorprender en ese sentido es decir coño no es un coñazo de iconos y de coleccionables y de misiones de mierda y no sé qué es entretenido se avanza bastante bien de hecho si juegas una partida de tres horas te cunde bastante yo te digo a mí me ha me ha congratulado bastante en ese sentido pero bueno pero estoy jugando a algo diferente totalmente diferente pero no puedo hablar que hay embargo pero hablaré en breve que es una cosa muy loca pero bueno en fin pero que sale en breve si hombre sale en breve si no de qué por cierto me ha llegado me ha llegado el código del Star Wars oye así que no estoy jugando por tu culpa déjamelo mandamelo un segundo por Whatsapp a ver si está bien pero no canje tú pruébalo pero no canje claro claro yo no le doy a canjear tú tranquilo joder pues yo tengo muchas ganas de jugarlo esto tío tengo muchas ganas está bien eso sí he de decir que o sea dice que después de mi análisis no sé si es bueno o malo pues depende si te gustan los juegos de mundo abierto puros o no por así decirlo a mí me mola más este rollo a mí el hecho de de ir de un sitio a otro sin saber muy bien por qué y tal me aburre soberanamente y a mí que sea un poco más guiado lo prefiero y que sea más corto yo lo prefiero más concentrado pero a ver yo he visto las notas que han salido hoy y están penalizando porque es de Uy yo creo sí es que es que es normal que sea por eso quiero decir no que sea normal que le penalicen pero que que no me extrañaría pero bueno o sea como o sea hay una cosa tío que me toca un poco la polla voy a decir así claro es como todos los titulares que he visto he visto cuatro reviews así que han salido hoy y era todo como tampoco es para tanto ah bueno no flipéis o sea es como bueno tronco o sea pinta bien el juego tiene pinta de ser lo que se ha enseñado lo que han prometido pero de repente el Metacritic de 73 y meh podría haber sido mejor o sea es como tronco o sea no hay ni un puto juego triple A que lo traten así de primeras es que no hay un puto juego que le pase eso nada más que a los de Ubi tío me parece acojonante macho se lo ha apuntado un poco mal porque no puedes enviar los códigos de review eso es verdad cinco días antes del final del embargo eso es verdad y mucha gente pues le habrá hecho la review con prisas y cogiéndole asco al juego ¿y cuando te has llegado? ¿cuándo te has llegado? Sergio ¿te llegó hace cinco días? el día si no recuerdo mal el 19 o el 20 no me acuerdo uno de los dos no me acuerdo lo tendría que mirar el 19 o el 20 de todas formas eso no me vale o sea no me sirve eso como para criticar mal un juego eso es absurdo si no llegas hay horas y joderte joderte un poquito claro porque estás jugando no estás picando piedra en el monte y te jodes y si el juego bueno es bueno te lo dan tarde el rollo es que ya ya te haces a la idea de que si te llega el código súper tarde es porque el juego va a ser malo y por eso quieren intentar minimizar ahí el daño entonces aunque sea bueno las previews hablaban maravillas hasta que las previews hablaban maravillas del juego ahora de pronto es y ojo y técnicamente está realmente bien técnicamente por lo que acabamos de ver hay cosas un poco raras porque el motor este de no drop tiene cosas raras para mí sobre todo la iluminación hace unas cosas muy raras sobre todo con la con la cara y con hace un poco así pero vamos son detalles los escenarios son la hostia por ejemplo lo que sí que es cierto es que pero bueno eso pasa en todos los juegos o en casi todos los juegos y más de este estilo de lo que se vio sobre todo el trailer este que nos gustó tanto a ti y a mí Lázaro que decimos eso es que era la polla y tal y cual pues juega esa fase y claro cuando la juegas tú pues no es ni la mitad de épico ni de espectacular ni tal o sea es más de andar por casa entre comillas entonces en comparación es lo mismo que se esperaba y tal y cual pues no depende de cómo juegues pero es lo de siempre los trailers están para vender un poco made como todos y aquí para mí me parece que cumple es un juego sobresaliente pues para mí no pero queda bastante cerca un juego de 73 a ver para mí es un juego de 7 sí pero para pero bueno con un criterio pero para mí de 7 que es que para un juego de 7 es un juego muy notable y muy recomendable se lo diría a todo el mundo y si te gusta el género más todavía que a mí ya sabéis que el género es que además tiene mérito para mí ya sabes que los juegos de mundo abierto de un tiempo a esta parte me chirrían y aquí se disfruta o sea te lo comes con gusto o sea se pasan las horas tú vas avanzando y joder me parece que está muy bien y ojo ha subido un poquito el Metacritic está en 77 ahora mismo me acabará en 80 y algo es que hay mucha gente que no lo ha comentado mucha prensa que le ha llegado tarde por ejemplo lo de Pass Square que es una web muy chula de Play pues se les ha llegado el código tarde y han estado en la Gamescom y han dicho que lo comentan más tarde y ya está correcto eso es otra cosa que se pueden hacer es que además luego es la gente que lo comenta y lo crucifica porque le ha llegado tarde y luego dice que dura 15 horas entonces pues no tiene mucho sentido ¿sabes? Eurogamer le da un 40 hay que tener la polla como un autobús de grandes o sea un 40 o sea hay que ser gilipollas para coger este juego y darle un 40 hay que ser un puto supernormal o sea es que hay que ser gilipollas es un juego notable pero real pues ya sabes que como decirlo mis notas no es como Metacritic que en Metacritic un 70 es un juego de mierda para mí un juego de 70 de 7 sobre 10 a veces es un juegazo yo creo que Bandal y Jovian están en torno al 8 con 2 8 con 5 me parece a mí las notas me dan igual ya sabes que cada uno de una manera sabes cómo puntúa más o menos cada web claro los tiros lo sabrás tú yo no sigo no tengo ni idea la verdad no sé ahora quiénes son los que más no es difícil pero en general o sea porque eso aunque se puntúe hay pues eso tiene que haber ahí hay un gran hermano estoy flipando tío porque me metí en la review y el gilipollas este o sea arranca la review diciendo que se lo ha pasado muy bien jugando a que es el Sabak que es una especie de juego de cartas que hay dentro del juego o sea es con lo que arranca la review el gilipollas tío es un juego que está es un juego que está muy bien o sea sin verano es un juego que está muy bien o sea evidentemente te pongo y ojo lo dice alguien que a mí los juegos de mundo abierto insisto me y Star Wars me mola pero tampoco soy friki en absoluto de hecho me pierdo en la mitad de las cosas cuando mencionan no sé quién ya no sé cuál no sé ni quién es o sea sé quién es Java sé quién es Stalin y no sé qué y es un juego bastante recomendable lo que pasa es que subí le supongo que les penalizarán pero por ser tal pero vamos es un juego que está bastante bien pero bueno una vez dicho esto vamos con temas caletín que si no no vamos a terminar no va a matar vamos a ir vamos rápido primero ojo cuidado vamos a rescatar juegos que no se han dejado a ver en la Gamescom pero no formaron parte del opening night life este de ojos pochos que por cierto le tengo cada día más asco a ese personaje que asco de tío encima que se viste de casual ahí para ti macho que asqueroso que le tengo un asco que no te pueden imaginar pero bueno en fin y vamos con uno de mis juegos favoritos directos para 2025 que es Replaced que anunciaron para quien no lo sepa retraso para 2025 pero lo anunciaron con un vídeo dividido en tres secciones que a cada cual tiene para mí mejor pinta o sea me parece lo juego yo Lázaro no sé qué opinas pero de todos los juegos que han salido de este estilo sobre todo tipo flashback que intentan emular yo creo que es el primero que le puede realmente superar y lo digo así de claro o sea tiene una pinta este juego espectacular en todo Marcos ¿qué te parece esto? Te doy la razón me gusta me gusta es que además la cámara que tiene que es muy dinámica o sea aunque tenga esa perspectiva ¿verdad? maneja el zoom y la vibración a mí la vibración más que la vibración como oscila me mola me mola mucho a mí eso esa mierda y luego pues el tema del detalle de los escenarios es vamos es increíble la iluminación la ambientación que tiene hay una cosa que no me ha gustado mucho que es cuando están persiguiendo y disparando están como el disparo recurrente este que te viene por atrás que nunca le da es el tiempo que esté corriendo y dispare quien dispare es un poco ahí por ejemplo es que le acompaña como 500 metros más y luego otra vez es que sigue el disparo cada 10 segundos el resto me parece una maravilla mira los coches de poli mira la cámara un poquito que se inclina un poquito para que veas todo con más detalle es una pasada tiene una pinta además sale en PC y en Xbox de salida es una pasada es tremendo esto es una cosa tremenda bueno Lázaro que te parece lo que estás viendo a mi me flipa esta mierda a mi me gusta mucho a ver como resuelven porque me gustó mucho de los últimos trailers todo el tema de las hostias básicamente de las contras hay una sección a ver si lo pasa un poco para adelante Lázaro me gustó me gustó mucho lo que se vio o sea que me falta me falta solo eso es que me fíjate es que pola un huevo tío esto es la polla las contras si es que esto va a ser muy guay muy guay brutal brutal si tío mola mucho Aureal no esto es una pasada y vamos no sé si sale en Game Pass pero aún así vamos de cabeza jugarlo esto en equipo creo que estoy por fin yo creo que estudiar la anunciaron como Day One pero ahora no estoy seguro con los cambios que está viendo no lo sé y sobre todo felicitar que salga porque el otro que anunciaron hace tiempo ese ya no ya también no me acuerdo como se llamaba el que le gustaba mucho a Sergio ¿cómo era? el The Last Night exacto ese no va a salir en la vida pero bueno firmo con que este salga sí sí va a salir cuando Neo Berlin 2087 ojo eh ojo ojo al siguiente que era siguiente si no ah no el siguiente da igual Neo Berlin 2000 ya que lo has dicho 2087 ya lo mismo que a mí me parece gran sorpresa lo que pasa es que claro es un trailer lo de siempre pero tiene yo que esto siempre lo compro Cyberpunk y todas estas cosas pero joder tiene parece los valores de producción esto es una estafa esto es una puta mierda esto es una puta basura esto es una basura chaval a ver a ver la lista de la compra el Bukong el Bukong de hace cuatro años esto primero mal vamos cuando el protagonista es el director del estudio que ha puesto pone pone mi geto pone mi careto que yo lo valgo y Sam Blake el ojo de Sam Blake es que Sam Blake es súper lo mismo lo mismo que se puede criticar luego pero es que este hay más ha ripeado imágenes imágenes no animaciones de Cyberpunk 2077 canta a IA que da gusto esto es una estafa chaval están los personajes mirando al infinito como las vacas mirando pasar el tren esto es una mierda esto es una basura esto es falso esto es más falso tío eso ya no lo sé es un batiburrillo y cutre cutre no estáis flipando estáis flipando entiendo entiendo que digas que es una estafa y que es falso eso lo compro que esto es cutre vamos a ver que vosotros jugues a juegos de Team Ninja en plan técnico es una puta mierda que se han vendido la torre de Eiffel Sergi toma mi dinero yo eso me lo vale mira que no me digas que esto es cutre esto que tiene tiene impasible ahí tiene 800.000 lens flares ahí la iluminación de Unreal Engine y las texturas bonicas pero vamos como juego esto es nada mira el pelote mira el pelote eso ponme que se parezca a Megan Fox que estoy mirando aquí a infinito esto es una puta mierda Sergio no vas a flipar estafa vale me lo compro me lo como pero Marcos ¿tú te opinas de esto? bueno me parece como las primeras que veamos los juegos chinos y coreanos así estos que han salido 4 y 5 años han tardado 4 o 5 años en salir he leído además algún artículo que otro que han analizado el juego técnicamente y es como un batiburrillo de datos y de sí 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 y de todo un poco o sea que no es estable que hay escenas que van a unos FPS y luego cambia varía a otros tal la animación facial está muy bien por ejemplo pero luego hay escenas que parecen que están como saturados ¿qué dices tío? pero ¿cómo va a estar bien la animación facial? para un juego que es desconocido para un juego que es desconocida para un juego que es desconocida las animaciones faciales de concord le dan 15 millones de vueltas a esta puta Lázaro Lázaro está mejor que las de Indiana Jones por ejemplo venga ya échale a dormir vete la cuñita no no ni de coña las de Indiana Jones está mejor venga la puña gratuita las animaciones fáciles de Indiana Jones tío a mí la de Indiana Jones lo que no me parece normal es la estructura física la estructura la estructura que luego vamos a hablar de Indiana todo lo que queráis y según cambia la expresión de Indiana Jones parece una persona diferente pero que no vayas por las ramas que estamos hablando de la mierda esto es una puña de mierda tío está en locos esto me parece el típico proyecto para llamar la atención de inversores bien como yo si tuviera dinero invertiría en esto si si tuviera dinero lo tiraría en esto efectivamente lo tiraría por el váter o lo invertiría en esta putísima mierda es un batiburrillo que no sabes bien así por dónde encajarlo que llama la atención o sea es espectacular pero a mí no me da ninguna confianza de lo que puedas pero reconozco a ver que se la ha montado o se la ha montado bien o sea esto lo pones en un pantelón la gamescom y tal es una auténtica puta mierda o sea esto es una engañifa o sea acordaos una engañifa acordaos lo que os digo os acordaos de un juego de Atomic Heart que decía la gente esto es una engañifa esto no sé qué y tal y luego igualito como salió no tiene nada que yo lo dejo ahí Atomic Heart que se te caía la polla con cada trailer igual que aquí la basura pero la gente decía pero vamos a ver que la gente ha estado con el ¿cómo se llama? la puta mierda esa que estaba en un bosque que están las armas así con el aire abandon claro o sea que hay muchísima gente que se ha flipado con el abandon y yo te dije esto es una engañifa la zaros me estás comprando esto para abandon la dimensión que siempre la abandon lo de abandon lo haces en 15 días y esto lo haces en 25 no sacaría más juegos si no se sacaría más es que si te dedicas a a justificar otros juegos y a robar assets y a ripear animaciones pues claro montas un trailer de aquí de Relumbron no tengo fuerzas para pancharlo te la han colado mi puta madre la has comido Directive 80-20 otra mierda otra mierda de Super Massive yo no puedo está mejor esa la animación que la quindiana otro más si es así otra mierda de lo mismo ¿no? otra mierda de que miedo y no sé qué el mismo juego One More Time pero ahora en el espacio y copiando a ¿cómo se llama? es tan duro hoy esto a ver nosotros por lo menos no llevamos 15 meses diciendo esto se va a acabar esto ya se va a acabar los juegos ya no van a existir pero nos enfodamos con juegos que son una puta mierda evidente claro has dicho oye vamos tenemos que pillar una actriz pero ¿qué presupuesto tenemos? 100 euros pues coge coge alguien de Marvel pues es que de Marvel solo nos da para la madre de la capitana Marvel tenemos nada más pues venga esa joder es que cutras tan eso capitana Maribel tío pero vamos a ver que es otra es otra mexicana esto es un esto es un nuevo Telltale lo mismo si esta gente se ha convertido en el de el de de casting o Richard Stone o como coño se llame este del juego este de terror asimétrico es un spin-off no me acuerdo para mi este de los últimos de Supermassive quiere ser el que mejor pinta tiene de todos los que he visto es decir para mi te ponen dos neones ahí te flipas pues si la verdad cuidado el 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 tópico del doble nunca se ha visto una cosa aquí en un juego de ciencia ficción y terror dice mi primo un poco Calisto Protocols ya le gustaría ya le gustaría esto fuera fuera toma por culo joder que duros esta puta gente que no tiene ni idea que ahora viene uno muy bueno ahora si a ver Revenge of the Savage Planet venga es que no se que decir tío iba a decir Lázaro que maravilla muy bien es verdad que a mi hay los juegos que te lo venden como va a ser bueno porque va a ser gracioso es una puta mierda eso eso es una puta mierda pero luego te los comes con gusto Lázaro muchos de ellos muchos de ellos con patatas no muchos en fin este tampoco a ti es que no se Aureal tampoco a mi si hombre algo de cordura no se ha visto nada no se sabe ni lo que es esto pero es una hay una secuela no si es una secuela pero el primero no sale gameplay yo no lo he jugado pero es cooperativo a mi por eso ya me ha ganado pues ya está joder toma el por culo madre mía a mi a mi lo que he visto ahí en plan cooperativo si me vamos yo que sé no se luego si será una putísima mierda yo de hecho cuando vi esto pensé que era el el high life high life se llama high on life high on life high on life si yo pensé que era eso pero pero no este por lo menos tiene pinta graciosa ¿o quieres que os diga? ya pero gracioso pero gracioso bien me pongo la hora chanante me estoy riendo me estoy riendo claro es que toma otro chiste de Indiana Jones pues toma pum mira está mejor hecho de Indiana Jones eso sí joder a ver la siguiente que está la cosa la mugre se acuide hola gato que asco en fin a ver siguiente retrieval que esté muy bien hombre con el alcaunas impresionante este lo voy a jugar que además está hecho aquí muy bien ¿qué te parece? ¿por qué le vas a este? porque sí coño porque es un juego de terror espacial y está hecho en España y joder para lo que es este mercado pues no está mal a ver después de haber visto la engañifa de ¿y por qué es el de Supermassive? a mí este me mola mucho a mí lo que he visto este me mola mucho pero no sé coño porque el de Supermassive tiene detrás un presupuesto y una promoción que tendrá pues la centésima parte para hacer exactamente lo mismo de siempre que es que es acojonante macho lo de esta gente sí hombre lo que hay son antologías que a mí este me mola mucho de retrieval de hecho me mola mal hacen el mismo juego ya siete veces llevan correcto eso sí pero bueno una cosa no quita la otra o sea tú juegas a los shooters lazarinos una y otra vez y con patatas ok pero sabes que no es lo mismo ya pero bueno tenemos que tirar por ahí en fin Lázaro ¿a ti esto que estás viendo? ¿te interesa? pues no lo había visto lo que pasa que ya sabéis que a mí el terror por eso me asusto es que me asusto joder pero creo que tiene un mérito acojonante además que ha salido si esto se ve así de Playstation Talents ¿no? si esto se ve si esto es así cuidado que está daño luz de la inmensa mayoría de proyectos aquí Marcos tú tendrás información es un estudio pequeñito que yo creo que me enteran más gente pero los máximos responsables son un par de personas Marcos ilumínanos con tus conocimientos clasificados quería que hablareis porque mira tienes razón Aureal son dos personas un chaval de Barcelona y otro que está en Estados Unidos pues es alucinante en temas de iluminación y efectos visuales y joder y deciros que estoy participando en el guión ni en parte del diseño lo que pasa que es verdad que el proyecto va despacio y todavía queda mucho queda mucho para hacer pero esta gente maneja con la gorra son unos auténticos fieras increíble ¿y para cuándo? ¿para cuándo? 26 sí a nivel jugable yo lo veo más para 26 que otra cosa a nivel jugable a ver se sabe que va a ser o sea porque está claro que aquí no terminas de entender si la idea es que sea un The Space un Callisto un juego con mucha o sea mucha mucha importancia en tema de iluminación te acompaña un robotito que cuando se diseñó en su momento y se pensó como mecánica pues tampoco se había implementado en juegos así de terror y todo esto entonces con el robot puedes iluminar zonas te puede mapear cosas puede atraer a los enemigos puede estunearlas un poquito y hacer cosas así y luego tema ya os digo tema de iluminación y tema de terror y todo eso pues se está haciendo para que sea o sea que no sea un jump scare constante de gilipolleces sino que tenga sentido todo y que realmente estés apretado tipo Alien Isolation así que es una experiencia de esta que te tiene apretado ahí a tope que guay y lo que se ve en el trailer es lo que se aspira más o menos a que sea el resultado final bueno a mejorarlo claro sí sí porque además está lo del tema del tren que es para moverse entre zonas de la base y todo eso está que suceda ese tipo de cosas y que sufre así porque habrá secuencias también como las que estamos viendo y nada cuando haya cosillas que se puedan enseñar más pues las traeremos aquí para que las veáis viva muy bien la pinta es lo que te cagas pero falta pero falta bueno bueno si si que si tiene que tardar lo que tenga que tardar mientras salga bien ok y ojo terminamos esto con phantom blade cero o cero porque porque está dando bastante de que hablar para bien y para mal hay gente que dice que es un mate que supongo que vosotros lo diréis una cosa así y otros que dicen que es una cosa acojonante entonces yo me sumo a lo segundo pero no sé como vosotros estáis hoy en plan hater esto caca ¿no? esto mal a ver pero si esto es como un puto nío tío ya pero dirás que esto no sé qué que esto es un falso que esto es estafa que no sé qué no yo estoy leyendo que la profundidad de los combates las contras y tal que es la polla al parry y tal yo no sé qué he leído cosas muy guays a ver a mí me da miedo lo que me da miedo y con con Wukong todavía ni lo he visto pero por lo que he visto de gameplays es un poco como darle golpes a un oso de peluche hay que como que no hay una reacción a cada gol claro y eso a mí me tira un poco para atrás pero aquí estoy yo creo que está bastante bastante guay yo lo veo muy bien pero pero ojo pero va a ir bajando el listado en 2027 tío o sea para 2027 que estaré yo ya muerto han dicho que sale esto en 2027 ojalá no hombre o 2026 igual le he puesto un año de más pero 2026 como muy pronto madre mía año que viene no a ver que también es verdad que lo de Wukong a mí no deja de sorprenderme que haya vendido lo que ha vendido y que a ver qué fuerte pero a ver que es un juego yo creo que no es tan difícil de entender Game Sion primer juego es un muy buen juego 10 millones en 3 días es difícil de entender coño no no porque es un juego para mí no es un muy buen juego chino de un estudio chino que a los chinos les ha gustado ¿qué pasa? si no es porque sea chino si es porque no es que sí que es pero que no pero pero porque pero porque ha vendido tanto porque joder habéis visto las estadísticas del mercado asiático lógicamente pues ya está ¿qué porcentaje hay? ¿qué porcentaje hay? brutal 7 millones de China por ejemplo ¿o qué? un porcentaje brutal de la venta yo creo que está por encima muy por encima del 50% entonces sí entonces está justo claro es que es así de sencillo lo cual me congratula porque es un single player se han agotado hasta las PS5 me parece y parte de culpa es por este juego parte de culpa no es por este juego y ojo y eso que la versión de PS5 por lo que dice bueno por lo que dice no lo que se ve en la lista de bits creo que es bueno es un poco meh comparado con PC daño en luz sí 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 he leído también eso entonces bueno que a mí me parece muy bien ojalá los single player pues eso recupere un poco de terreno perdido porque parece que no le importa nada y donde pues esta parte y oye si a los japoneses a los japoneses a los chinos les mola pues guay así que pero bueno Marcos esto a ti ¿qué tal? bien ¿no? a mí me ha gustado lo que he visto es verdad que que bueno que parece que coge elementos de pues eso de ese kilo de mil millones de cosas tío pero bueno me llama la atención tío como Bukong muy fluido muy sólido muy bien animado y en parte más profundo que Bukong a nivel de exploración o mundo abierto va a ser un poquito más extenso más explorable y eso a mí me gusta un poco más así que bueno pues cuando salga Black échale un ojillo por lo menos parece que ya puede existirlo de verdad hace tiempo pensábamos que era una engañiza también sí sí porque joder hacíamos muchos chistes yo sobre todo sobre el humo de esta gente y coño poquito a poco van cumpliendo está claro que ha tenido que llegar Bukong para que no lo creamos porque ha habido mucho humo por muchos lados también es verdad que Bukong ha llegado muy tarde porque lo vimos hace muchos años y yo en aquel momento decía esto o no sale así o cuando salga todo lo demás va a ser igual que es lo que ha pasado esto es un nuevo Berlin 2087 esto sí 2088 en fin que esto sí y en 2087 no como la jodió como le pica como la voy a disfrutar o sea como voy a disfrutar el momento de A que salga y sea una puta mierda o B que es más probable que salga jamás porque es que no se sepa nunca más nada claro y no se va a salir nada que detenga nada al director del estudio por tráfico de drogas efectivamente y efectivamente oye no había jugado ninguno de los tres tío pero no es que me dijeron me dijeron yo juego la demo pero yo tengo la costumbre de no hablar de juegos que no me envían a no ser que de lo de siempre la costumbre o lo que viene siendo el chantaje no 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 pero te digo porque tengo 16 juegos de los que hablar que me molan mucho me parece una falta de respeto hablar de a no ser que sea muy bueno muy malo y que me haga gracia me parece una falta de respeto hablar de un juego y de otros que me han mandado tal que son muy buenos no hablar no voy a hacer eso e insisto que te digo que opinión tiene la demo que está en PC para ver los requisitos y tal y cual que ahora puedo jugar estas cosas porque está bien mola y ya pero lo que hay en PC no me gasto 80 euros en esto ni de coña pero ni de coña es que lo de PC es un benchmark ¿no? nada más o hay demo demo hay demo demo así hostia hay demo hay demo por ahí y tal bueno y ok yo repitiendo lo que has dicho tú antes de de Digital Foundry me esperaré a la versión de Pro porque no y además que lo han dicho que es cosa Digital Foundry también lo tiene yo lo he visto solo en creo que en Analista David será ¿no? No Digital Foundry hacen un repaso a la versión de PS5 y que es muy difícil muy difícil que lo mueva bien hay derrames de memoria hay muchos problemas de texturas incluso si juegas en modo de rendimiento hay un lag ¿en serio? sí sí ya no para jugarlo así que ha sido un juego diseñado para pensado en PC y luego pues nada pero llevan poco tiempo desarrollándolo hombre eso también se han centrado en esto y luego que Sony se habrá dicho venga sácalo que así vendemos más plays en China sí lo que tiene que estar contento les ha salido bien les ha salido bien porque eso lo firmó él sí sí oye antes de irme firmo esto a todo esto estamos estamos hablando de humo oriental y de o sea Phantom Blade en que ha quedado o sea yo la demo a mí me pareció la hostia o sea yo no he tenido oportunidad de jugarlo pero a mí Phantom Blade me parece que estaba hecho de la hostia que se jugaba bien que era muy bonito pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con eso? pues que yo creo que no le importa a nadie de hecho ahora la calle de cien pues te he razón claro tío o sea de repente Wukong venga a vender millones tío y Phantom Blade ¿qué ha pasado? pues ha aparecido tío correcto bastante así es un poco pero bueno yo que sé si a lo mejor el truco es eso vender humo ahora con algo con un vídeo muy currado y dentro de cuatro años sacarlo y lo petas o no sé es raro pero bueno en fin tengo problemas mayores que atender vamos tema Gazecom que argumentación ay madre mía en fin Gazecom ya la saco con nuestro querido ojos pochos que ya lo he dicho muchas veces me causa un trauma y un asco cada vez que le veo importante pero bueno lo que hay es el dios ahora de la industria y abrieron la presentación con trailer de Borderlands 4 bueno trailer bueno trailer y bueno de los que te molan a ti Lázaro también te digo teaser o llámalo tal ese tipo de cosas yo se lo mandé a Dani al cantante despistados que le flipa a Borderlands y flipó pero claro no porque sí porque le encanta esa mierda yo creo que es el único juego al que juega pero hostia pues el antithesis a mi esta saga me importa cero lo digo así claro el 1 bueno el 2 ma y a partir de ahí su date entonces no voy a decir nada más porque me da exactamente igual Gabriel ¿qué te parece esto? pues que esto es un trailer que han hecho en dos semanas a raíz del batacazo de la película que no lo han visto ni Dios y es una basura por lo visto y han dicho tenemos que salvar los muebles salvar los muebles como sea monta un trailer aquí en el Pinacol Studio y ya está venga para la Gamescom porque no haces ni de gameplay ni de nada esto va a salir más tarde que el que el otro sí y tiene Oberlin 2088 efectivamente joder a mi es que me da exactamente igual pero vamos el trailer el teaser este pues no está mal no tiene nada que ver con Borderlands sinceramente pero y por eso me mola más yo creo pero es que me da exactamente igual Lazarine bueno es un shooter es un looter shooter pues a mi me gustará lo que me pregunto es en que va a quedar el tema del cel shading con gráficos de nueva generación pues espero que muera para siempre pero bueno pues sería lo suyo porque ya en el 3 ya era un poco raro upstate pero no sé pero bueno Marcos a mi no me desagrada la saga pero sospecho que va a haber cosas mejores a las que jugar para mi en el momento en el que aparezca si en cualquier momento entonces tampoco lo tengo apuntado la gente para todos nosotros también no lo tengo apuntado en el blog de notas del iphone pues si lo cual ojo cuidado a mi es que yo siempre lo digo mismo yo cuando vi esto digo si lo mejor que tiene el Borderlands 4 para abrir el asunto mal asunto pero bueno en fin luego he de decir que cuando metieron la no me acuerdo como se llama el nivel este de Call of Duty Black Ops 6 que no me acuerdo bueno no sé como se llama la campaña que metieron la misión pero a mi me parece bastante acojonante la de que están como en la Casa Blanca o en Call of Duty a mi me parece que se nota bastante al menos no sé el tema técnico y demás me parece bastante impresionante es bastante acojonante me parece la polla las últimas tres campañas las ves ahora y siguen siendo la hostia a mi lo que me parece acojonante la de Vanguard falla un poco porque es que se curren se curren tanto esto y luego la gente se pilla el Call of Duty y se lo pilla para jugar multijugador me parece una inversión de pasta y de tiempo absurda ya pero no lo digan muy alto de la hostia y es o sea visualmente es una cosa acojonante o sea yo no he visto nada parecido a esto en ningún puto shooter en la vida Clinton parece Indiana Jones Bill Klimo tiene cosas acojonantes este trailer es una cosa muy loca pero luego claro es que no sé tío no sé son seis horas de diversión y ya está guay y si alguien lo mira y si está jugando alguien y tú lo miras así con detalle flipas ya flipas el triple tío o sea los niveles de producción de esta gente de hace tiempo es una cosa loca pero esto en particular es espectacular ala reposado carne picada correcto Aureal hombre yo esto me lo voy a meter en pena además esta saga el anterior era el Cold War era buenísima la campaña la pasada pues esto para ser de la misma gente y igual de bueno yo es que soy de esos al contrario de lo que dice Lázaro pues eso yo soy de campaña y el mundial jugador me la suda total pero el porcentaje de ventas hombre lo sé de los Call of Duty que la gente no lo compra bajo la campaña si creo que era menos del 20% se la acababan y creo que menos de la mitad lo jugaban o una cosa así hace tiempo también te digo o sea una cosa muy loca pero me congratula a ver voy a por cierto voy a saltar cosas como Good Simulator pero si me voy a detener en Dying Light The Beast porque me parece que es bastante llamativo y yo creo que a Aureal le va a molar bastante yo creo ¿qué te pareció esto? a mí esto me mola porque es como el DLC que sacaron del primer Dying Light de Recon que era que se podía jugar de manera autónoma lo podía jugar aparte y estaba muy bien y además que los que son más más cercanos a la saga dicen que va a ser una vuelta a los orígenes porque hay gente que no le ha gustado mucho pero yo creo que puede estar muy chulo esto y además creo que es gratuito para quienes tengan la versión definitiva sí mejor de no haber jugado a ninguno de los dos yo creo que te gustaría pero de un rato Lazaro creo que van a quitar la versión tocha del 2 la que te viene con todo la Ultimate de las stories y estaba barata creo sigue por ahí muy muy barata y ya te va por si acaso algún día o sea esto lo demora bastante los que jugamos normalmente todos lo hemos hablado en plan vamos a enviarlo y le vamos a dar caña tenemos pendiente bien hombre bien Marcos pues a mí me alegra un poco porque además es lo que dice Aureal es casi como un DLC es de duración un poquito más reducida pero seguro que intensidad máxima entonces incluso la gente Tesla lo ha dicho o sea que claro que a lo mejor el secreto es en hacer juegos más cortos también y no tan amplios entonces tampoco me parece es como lo del sábado de Ertri o sea que es más que suficiente digo que el Den Ring y es que te sobra la experiencia pero da 50 horas ¿no? el Air Prison 50 va así joder que ya está bien y si vas bien de nivel y si vas bien de nivel respecto al primer Den Ring como te has que subir mucho te cuesta más y este pues han dicho eso ¿no? 20, 30 20, 25 30 y va a tener las dimensiones exactas y puras para que te guste te diviertas y este es una semanita a tope con el intensa o dos y te dejo un recuerdo tiene toda la pinta de eso pues sí en fin que por cierto dicen aquí en el chat que lo acabo de mirar que cuando quitaron la campaña del Quake que murió la saga y que es importante pues sí compro bastante de hecho mi Quake era de mis de mis shooters favoritos con diferencia y en cuanto quitaron lo convirtieron en un shooter ahí multijugador tal y cual hasta luego básicamente pero bueno en fin bueno Dragon Ball Sparking Zero se lo voy a preguntar a Aureal porque esto es su date bien ¿no? estándar muy súper bien muy bien salvo que es manía personal el bordecito ese blanco que tienen que no me gusta que espero que se pueda quitar pero va a ser un pepino además con un cerro de luchadores con momentos muy flipados yo lo tengo reservado calidad en fin bueno entre tanto es que tengo que ir diciendo King of Meat que es que tenía una pinta lamentable Link Banner of Sparking no le importaba a nadie tal y cual los récords es que aquí empezaron a meter ahí a casco por rellenar correcto y me voy a quedar pero este por Lázaro si no salto salte ahí No More Room In Hell 2 ¿esto te interesa Lázaro? ¿esto era VR o era esto normal? esto es normal creo no recuerdo mal era normal a mí me sonaba que había algo parecido esto es co-op para 8 jugadores pues eso que era un rollo rollo roguelike también ¿no? tenía toque roguelike para en perspectiva subjetiva creo y matar bichos en cooperativo ya está tenías que van como en diferentes zonas del mapa y tenías que ir buscándote ¿no? y juntarte hasta ahí no llego porque me da igual Lázaro no lo sé pues hombre esto puede molar pero tío puede pero a mí no volvemos volvemos otra vez a lo que hemos comentado al principio de Concord tío hay tantas experiencias multijugador tan variadas gratis ahora mismo que cualquier cosa que te hagan pagar por esto o sea de primeras dices hostia que divertido puede ser pero dicen 40 pavos como pues no pues no los voy a pagar para juntarme con tres colegas en una casa como hicimos aquí el otro día o para jugar online con colegas tengo mil cosas gratis como para gastarme dinero en esto y el problema no lo tiene esto ni lo tiene Concord lo tiene toda la ristra de mierdas gratuitas que han ido sacando que además el 80% han desaparecido ya porque nadie lo ha jugado ¿por qué será? claro pues ese es el rollo tío al final se ha quedado Fortnite se ha quedado Apex Legends los de siempre más uno claro carnaza para el vulgo pero al final que pues si queda así ¿a qué jugamos? pues ponte el Warzone pues ponte el Apex es que al final juegas a lo que hay además que que este tiene cero proyección porque el primero lo conocen en su casa me ha tenido repercusión pues ahí tienen una segunda parte yo es que estas cosas no no lo han hecho los del Berlín no sé cuántos ese tío joder no es buena idea sacas un juego el 2 o el 3 así y los otros no existen esto lo tengo lo tengo que decir porque me quedé flipado Infinity Nick que no sé no sé ni lo que es que era una una mierda que crea al principio crea que era un jrpg pero no lo tengo muy claro y no sé muy bien muy bien de lo que es ¿qué os pareció esa mierda? eso te iba a decir que lo ha pesado está la gente deseando pero pero esto ¿esto qué es? ¿esto qué es al final? ¿qué es esta mierda? huele agacha esto agacha 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 la cabeza esto es muy cuqui es muy cuqui pero es la nada o sea es que no no sé tío esto es esto lo va a jugar la gente ¿ah sí? esto lo va a jugar la gente que va a los recreativos en Japón a hacerse fotos en la esta y retocarse las fotos así salir ahí madre mía tío en la foto es que es es lo único que que se me ocurre todo va a jugar esa gente y la gente que ha jugado al Princess Peach no sé cuál que es la misma basura joder es que esto es una cosa es que me voy a hacer para el público japonés y ya está es que me dio vergüenza vergüenza ajena a ver para el público japonés yo creo que habrá alguno más en Japón que tenga algo más de criterio también para el público que le gusta esto en Japón madre mía tía a ver si sigue vendiendo millones de juegos de Switch que ahí la gente no está bien de la cabeza no no está claro está claro joder en fin sigue ahí sí que sí que sí que es verdad lo que dice Sergio tío que no vamos a la mierda tío ya los juegos bestias en Japón sí que lo que vende en Japón y lo que funciona y tal los japoneses dejaron de jugar hace mucho tiempo lo que nosotros entendíamos por juego dejaron de jugar para nuestra desgracia lo dejaron y hasta tiraron la toalla así del ring y a otra cosa pero bueno en fin que dentro de la mugre aquí nos metieron un poco de Warhammer Space Marine 2 que otra vez muy bien entendemos todos que bien bueno pero eso tampoco merece así masía porque ya sabemos que va a ser un petino vale luego voy a pasar de predecesor que no sé ni lo que era ah si era una mierda que asco me daba correcto sí sí predecesor una caca míralo deja no me apetece ni ponte trailer bueno no te lo pongas para que vas a perder tiempo y luego pusieron Path of Exile esto lo comento porque os interesa Path of Exile 2 yo creo que nosotros somos carnaza de nada a mi me interesa el 4 cuando salga los 3 el predecesor es la validad según el predecesor o sea un puto MOBA o sea en serio tío es como no no nuestro único rival es League of Legends ya claro que como nadie juega eso sabes pero hay más hay más que le vas a desbancar perfecto esto me de cuál es el otro que has dicho yo que sé ah el Path of Exile 2 ah Path of Exile yo creo que ese en cooperativo puede hasta molar a ver si te lo gusta tiene mucho hay gente que lo está esperando con ganas sí lo sé pero aquí a nosotros yo creo que su date bastante sí un poquito un poquito bastante pero bueno ojo cuidado siguiente en este me detengo solo si a Aureal le interesa porque yo creo que al resto no Dune Agua Kenin y simplemente por el por ser Dune que no sé si eres freaky de la saga o no a mí me da ya lo he dicho a mí Dune sobrevaloré total la franquicia en sí me da igual pero bueno Lázaro rápidamente que esto te interesa la franquicia o sea no he visto ni no he leído el libro no he visto la película antigua no he visto las películas nuevas con lo cual esto además es tiene pinta de puedes hacer de todo pero todo mal además esto es mobón mobón a saco yo le lo quiero probar pero no creo que me meta ya sabía yo ya sabía yo que tú no me voy a sumergir en esto y además que no es una franquicia más que nada por desconocimiento no me he leído el libro y solo vi la película de David Link las últimas no las he visto las pones muy bien pero no no en ese sentido que sale Zendaya tienes que verlas tío joder Zendaya joder mía joder y el juego luego es es un survival pero es un shooter o sea tiene no no es es el survival multijugador a saco o sea de buscar recursos con tu piquito de construir de no sé cuánto de hacer raids oye dentro de mi es por mera curiosidad dentro de mi desconocimiento de esta saga profundo de lo cual me pues me alegro y tal una pregunta aquí en Dune más allá de arena desierto y los putos gusanos gigantes hay algo más o solo eso o sea Dune vive de eso es que tiene mérito o sea vivir de la nada así de variado no no es una cosa súper compleja de clanes de nobles de guerras pero de clanes de qué de qué si no hay nadie ahí es un desierto de clanes de personas de qué van a ser no sé si no hay nadie es un puto desierto de clanes si al fin y al cabo si la peli en su momento tuvo tanto éxito y sigue siendo ahí un de culto y las pelis nuevas también dicen que está de puta madre pues oye algo tendrá también un montón de libros y luego los hijos del autor y todo eso pero chupando del autor claro eso está bien en fin yo es que ya te digo digo está claro no voy a explicar tiene que tener mérito porque es un puto desierto arena y gusanos gigantes no hay nada más y escriben libros y películas arrakis está todo cubierto de arena pero yo tiene las instalaciones que son una cosa mucho más elaborada no tienen que ver con la arena no están todo el día en el desierto aquí como como en la momia vale vale bueno acuérdate del Mad Max hombre estabas en el desierto joder se jugó pero eso es otra cosa Mad Max es otra cosa es otra cosa juego y la peli y todo pero bueno en fin siguiente ojo cuidado Aureal otra vez para ti reanimal de Tarsier es decir los de Little Nightmares mejor o peor que Little Nightmares o Copiate o Steerate ¿cómo lo ves tú? esto es un una estafa vamos a ver la cosa es que el estudio perdió la licencia de Little Nightmares porque los compró una compañía americana y Bandai Namco se ha quedado con la licencia así que el proyecto el proyecto que tenían que era Little Nightmares 3 pues se lo han hecho un poquito de y es esto y encima tiene los santos cojones de decir no es que queríamos evolucionar hacer algo nuevo en serio han dicho eso hostia que cojonazos tío pero hay una cosa que es cierta tiene mejor pinta este que Little Nightmares 3 para mí para mí sí pero van a solaparse y se van a caribalizar sí está claro pero yo creo que lo que han cogido lo que se hayan llevado del 3 lo han empleado aquí o lo han maquillado un poquito pero está mejor hecho el otro es que lo que se vio a ver si esto es oscuro y deprimente pero tiene unos enemigos ahí grotescos y lamentación de siempre pero el otro el Nightmares 3 es que es que no es que no o sea lo que ves no te transmite nada yo creo que la gente general no va a entrar en ese matiz y va a pasar de los dos al verlos eso está eso sí eso sí te da más marketing y más tal el Nightmares 3 pero yo creo que entre los dos lo que se ha visto hasta ahora hace poco sí está mejor además que ellos son los creadores pues lo van a entender mucho mejor y y va a ser superior pero pero la verdad que son juegos que no pero y venderán un poquito no y además que ellos estarían en una situación complicada dirían hemos hecho todo este trabajo ¿qué hacemos? ¿perdemos el dinero que hemos invertido o vamos para adelante? y no contaban con que la otra gente pues iba a seguir explotando la licencia claro pues lógicamente que no contaban con eso pues pues no son muy listos en fin no ya te digo siguiente pero aquí solo con solo voy a preguntar a Marcos porque como lo hemos hablado ya bastante de de Monster Hunter Wilds pero no conocemos a no ser que queréis opinar algo diferente Marcos Monster Hunter Wilds ¿qué te parece? bien es lo que te digo siempre a ver el tema de la caja no me apasiona cuando sobre todo así injustificadamente y contra bichos que molan pero este como son más desagradables y tal aquí son monstruos de verdad son monstruos no criaturas majas ahí estoy contigo bien tiene buena pinta la verdad que he salido por ahí que da como asquete que el motor gráfico lo va a dejar a 30 fps va a pasar un poco como con Dragon's Dogma porque ya no da más de sí yo creo que las consolas están de actual generación y tal entonces habrá que ver un poco si lo que decía también Aurel antes vamos a jugarlo en la Pro o algo y alguna cosa así pero tiene me seduce más que los anteriores un poco por eso porque a veces es que cazar a un enemigo ahí súper espectacular que mola y todo eso me da un poco así como de no sé si eso da un poco de cosa en Wild Hearts por ejemplo dan más asco los 6 son bastante feos entonces ahí te da un poquito igual y aquí parece que van un poco por esa línea entonces este sí este sí le probaré este sí me llama un poquito más la atención ok y con respecto a lo que dice de los 30 frames y tal yo he de decir que esta generación es un poco pocheita bueno has visto los que han dicho lo de Above ¿no? que hay que que es mejor jugar los 30 fps tío que para qué quieres 60 si tío es que se llama está choma que los juegues a 30 tío es que no te enteras macho a ver yo te digo hay juegos que a 30 fps no pase a ver que no pasa nada cierto si no la juego a 60 antes no de luego claro pero la historia está en lo de siempre o sea por lo que si no llegas a 60 en según qué género porque no da más de sí pues por lo menos cállate digo yo vamos no ahora si es que Microsoft tiene el cepo que es la serie SS que además no se puede librar de él porque vende mejor que la serie SS o sea que claro y que por contrato tienen que sacar para todos o sea que hay una cosa que me llama un poco la atención a ver tiene pinta de estar muy bien hecho de estar muy detallado pero como tienes los cojones de decir que no vas a poder subir de 30 cuando hemos jugado todos a Forbidden West a 60 y seguramente con más detalle y con más mapa que esto 20 millones de veces o sea no lo hace es que no son capaces de enlazar pero en Star Wars te dejas jugar a 16.9 directamente también sí 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 de hecho tiene bordes y tal puedes hay tres configuraciones perdón a 24.9 pero no puedes no puedes jugar a 60 pero no puedes ni me cuentes historias ni me quieras vender otra consola tío que es que cuánto hace que hemos jugado a Forbidden West tres años pero pero qué motor es Bázaro qué motor es da igual da igual son los únicos que lo hacen mejoran tu puto motor tío claro no puedes tener el motor de Capcom tío de Resident Evil 6 que salió en Play 4 y decirme no es que no se puede hacer más tío pues cúrratelo o sea no mejoras tiran de PC mega poderoso y Play 5 y series X y S pues y coño Capcom es el menos indicado para para meterme con él pero tío no no si yo me criticas general a todas sí 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 son excepciones los juegos de hecho el Tsushima cuánto iba porque no me acuerdo la versión que salió remasterizada a 65 va a 60 y Spiderman también pero es que son ya te digo los de siempre son los juegos de siempre pero si Monster Hunter no lo vas a hacer a 60 qué coño vas a hacer a 60 o sea una cosa es que me digas no un un spin-off de 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 objection sabes no va a 60 ya pero cómo les cuesta a los japoneses optimizar porque fíjate Square Enix también que le cuesta un huevo se atascan ahí pero ya hay ya hay a Front Software se le cuelan bueno pero eso es otra cosa pero aún así yo lo que no termino de entender y ya paso del tema este porque no vamos a estar hablando todo el rato es con el Re-Engine si no recuerdo mal la versión de Play 5 bueno de Play 5 y tal del último Devil May Cry iba a 60 frames por segundo ¿verdad? iba a 120 iba a 120 tercios ¿en serio? sí sí creo que fue el primer juego que yo puse en la consola en esta tele que iba a 120 que yo entiendo que los entornos evidentemente no eran tan grandes pero era sí pero ojo los enemigos y según que tal aparecían mil cosas a la vez y era la hostia eso me choca un poco en ese sentido o sea que está claro que tanto Dragon Storm como el Monster Hunter Wilds este o sea el cómo decirlo tío la consistencia de los enemigos las animaciones o sea que parece parece de verdad y me parece que eso comer recursos de la hostia sí pero joder pero tío o sea no sé o sea que me cuenten otra historia pero que en el Down Dogma si eliminabas o si morían muchos NPCs de los pueblos de las ciudades el juego era más más fluidito hostia tío es que a mí es verdad que un mundo un mundo abierto claro es que Capcom tampoco se ha metido en ese jardín el Monster Hunter tampoco era un mundo abierto era un mapa gigante pero no un mundo abierto bueno gigante grande el primer dragón dos más pero claro era brusquete iba sí era otro era otro mundo pero bueno en fin estaba diciendo mira dice el señor loo Tsushima es Dios es que esa es otra tío es que hemos hablado muchas veces de es que Rise of the Ronin es que no sé qué claro tío es que Tsushima ha sido el primer que ha sacado esa gente Tsushima es la hostia desde Second Son desde Infamous o sea que han estado desarrollándolo ¿qué? 10 años? no sé pero Tsushima pero hace cuánto que salió Tsushima que esa es otra ojo pues salió el cuando salió el verano antes el verano de 2020 porque salió en The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima es que telita el asunto en verano en verano del 20 lo que te digo Lazaro es que son siempre los mismos o sea en motores gráficos son siempre los mismos las mismas los mismos estudios los únicos y son pocos pero bueno hay que optimizar para consolas hay que optimizar para consolitas ahí mira buscó mirad Bukong una cosa tremenda pero bueno encima no tiene ni mundo abierto ni nada correcto a esta te pregunto solo a ti Fatal Fury City of the Wolves Lazarin lo que se vio que aparecía muy bien tengo ganas de jugarlo porque tiene pinta de tener un ritmo un poquito más asequible que el de King of Fighters que King of Fighters es una puta locura sin freno y es un poco un poco loco este tiene pinta de ser un poquito más pues como Garou una jugabilidad un poquito más como más menos rápido menos loco menos combo infinito menos que no ves una puta mierda y eso me me parece muy guay me parece muy guay muy bien que por cierto decir que a partir de aquí que no hemos hecho análisis general pero la Gamescom no sé como lo viste la primera hora medianamente decente la segunda hora no había dios que se tragara eso entiendo más o menos así a veces que esto esto lo ves y tiene el mismo aspecto que el de King of Fighters pero luego están jugando y dices hostia es otra es otra cosa un poquito más pausado es como los personajes son más sólidos o sea como que hay un poco de no sé bueno Billy Kane da asco da puto asco no entiendo que ha pasado el skin es que le han quitado el pañuelo le han quitado la chupa le han puesto no es Billy Kane es una cosa un poco rara pero bueno si es un poco colega si 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 pero eso que a nivel jugable el tema Just Defense lo del super que lo pones en un tercio de la barra y tal esto esto va a ser bastante guay sobre todo comparado con King of Fighters King of Fighters a mi llega un momento que me supera porque creo que le vas a jugar tú y tu primo si le engañas no mi primo Mario Mario si pero mi primo ya te digo yo que no y ya está pero bueno tiene buena pinta y a partir de aquí mira yo a no ser que me digas otra cosa Monument Valley 3 me echas esos el Civilization 7 que yo creo que muy bien pero nos la nos la bufa bastante nos suda bastante lo de Marvel Rivals yo no te voy a ni te voy a preguntar Aureal porque espero que diga que es basura caliente yo lo probaré porque es gratis y vendré aquí a echar pestes pero cuando salga jugamos jugamos juntos tío vale luego que si he hecho Fintology lo de Sig del Level que no me interesó lo más es que empezaron a meter unas mierdas aquí importantes y tal pues los restos los restos del Summer Game Face de lo que tenía ahí correcto o sea es un poco así hasta que llegamos al Literal M3 pero que ya hemos hablado luego no pienso repetir bueno bueno que os parece es que se lo tengo que decir el Herling este el Pastor Pastor Mix que os pareció eso ver el pastoreo ahí es que era esa mierda tío ni me acuerdo a ver que lo busco si si Herling de Pastor si queréis o sea es una cosa tío en serio una guisco ya tienes que meter tanto rellenate o sea rellenate mal o sea el típico bollicao que estaba mal relleno o sea que le metía en la jeringuilla pero luego en los picos no tenía no tiene chocolate os acordáis que estaba mal hecho era bollicao de acetate el perrito caliente ese que no te llega a que chupi la mostaza al fondo y te come un perrito ahí valido usted como un sándwich que me compré el otro día tío que estaba que lo veías así donde está cortado y ahí el jamón el queso lo abrías tío tenía un trocito así de jamón y de queso para engañar tío lo de la pan en serio sin duda engañifa tío esto que a barrear ahí a barrear las cabras tío madre mía tío es que esto es muy grande tío es un tren por ahí que os parece el tren ahí el trenecito ahí para joder tío que sinvergüenzas tío en fin y aquí ganas de gastar dinero tiempo tío me cago en la puta pues sí y aquí hay que hablar es una pena que no esté gazapastor pero en lo que hay que os pareció lo de peter molinex haciendo el ridículo con más vendiendo la burra una vez más tío es el mismo puto juego el black and white tío peor aún era el juego este que sacó hace un poco de nfts que ni dios se acercó y hay un reskin el cabrón sigue siendo un estafador o sea yo vi el trailer que enseñaron y era el black and white que en su momento era original y era muy guay y tal pero con gráficos más o menos actuales y era exactamente lo mismo la misma movida un coñazo pero no viste esa al amigo no viste te perdiste tu actuación lazarín yo no no yo le o sea yo me puse a verlo mira señor mira señor ahí madre de dios tío casi se tropieza al principio está acabado las zapatillas de ponerte las sin cordones la salida a jesucristo dos pares diez euros joder a mí dame las que no te hagan cordones que me las ponga así ya está que no me tenga que agachar que no puedo ya la camisa la camisa de chiquito uno que llega mira que nariz tiene de borracho el cabrón uno que llega eres un dior madre mía tío madre mía que está ahí madre mía vaya traje tío por eso se llevan tan bien un estafador a otro cuéntame tus trucos madre mía la camisa descolorida además son los dos payasos de mi color tío y la oreja que la tiene ya el lóbulo a la altura de la nueve se va a tener que hacer un diseñador de personajes pero para él tío para colocarse un poco el cuerpo madre mía qué grande tío para mí de lo mejor fue lo mejor de la gamescon con diferencia yo me reí un rato y el hombre ese que lloró tío ay 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 qué grande qué grande espera que lo voy a poner el juego no nos interesa una mierda he visto chiquito su juego que le den por culo hombre otra cosa es que es muy grande tío cuando salió al pachino el hombre ese que decías tío qué necesidad tenía es que tienes unas cosas hay gente que tiene que estar ahí tranquilo no puedo este es el director de la primera de Deadpool y de alguna de maravilla pero está emocionado hombre ha hecho cosas muy chulas la verdad es por la gracia de la emoción que le entró al tío a mí lo de Secret Level me parece la polla está bien hecho los que hayan visto la sexta de Love and Robots que es la polla va a ser de nivel hay algunos juegos que no sé qué pintan ahí el Concord que se venda pues pasta de Sony metida ahí a chorrón tiene bastante gracia porque la o sea la intrahistoria o sea es un poco Guardianes de la Galaxia un poco el tema Concord entonces le puede sacar mucha amiga porque hay muchos personajes con una personalidad muy guay claro se podríamos decir que de lo mejor del juego es eso la secuencia si 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 que además están hechas que te cagas hablando de todo un poco está está muy bien hecho pero lo que no sé es o sea el Concord pega Sifu o sea si es como Sifu sí tío pero Sifu no no Aureal no pero que el personaje o sea que el personaje no tiene no le importa a nadie claro es un personaje o sea mola mucho a nivel artes marciales y tal correcto pero no pero pero que va a ser un corto de 12 minutos con la historia de que se va haciendo más viejo cuando pelea que eso no tiene que estar bien que no van a tener dos horas ahí va a tener entre entre una y dos visualizaciones que serás tú una y si te mola la segunda y ya está pero pero no crees que franquicias o juegos o sagas a las que se le puede sacar más chicha no yo creo que si más adelante si hace una segunda temporada que queda estáis con el escudo ahí esquiano riffs pero de 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 matrix o de no que yo creo que era el adam de deus ex si tu crees me parecía aquí el riffs tío bueno que estamos que estamos viendo que es esto aquí parece que la vieja esa del que es esto la del bolso la rubia esa pero usted quien es pero usted quien es a mi esto me ha flipado he leído a gente que quejándose pero bueno como siempre seguro que está God Hand por ahí pero bueno en fin que por cierto luego correcto si que luego viste lo de a lo mejor es percepción mía viste lo de microsoft que apareció ahí en escena no sé quién la jefa o no sé que empezaba a contar su vida que si diablo que si tal que siquiera fue un coñazo insufrible para anunciar nada básicamente joder si si gente de blizzard en fin coñazo que eso me lo voy a saltar hasta y por aquello de decir algo The First Berserker Keistan ese a mí por lo menos me llamó bastante la atención no le importa a nadie yo creo pero tiene una cosa más genérica tiene buena pinta eso por lo menos de la parte final de lo mejor que hubo no sé es que no es es la nada esto es la nada joder que exagerado soy está ya a vinagrado y es del del universo de del que es el DNF Duel ¿no? sí ojo me ha empezado me ha empezado a interesar ahora no pero esto es no sé tío es que lo vuelvo a decir o sea si lo voy a decir en todos los putos Hawken el rollo de este genérico anime es que estoy hasta los huevos ya o sea es que no no me dice absolutamente nada tío pero los combates y eso tío que se ve la ambientación un poco y tal nada tampoco pero no sé tío bueno no lo sé que pero es que o sea ¿qué pasa? es más bucón menos bucón esto que es tío hasta ahí no llego es cucón es cucón es curruco ya está de invierno por lo que se ve hombre no pinta mal no pinta mal bueno pues luego salieron bastante basura hasta que llegamos ojo a Indiana yo lo voy a dejar para el final y ¿por qué? porque luego tiene debate detrás pero antes de despedir la velada y tal nos sacaron mafia de old country que fue un teaser eso sí que fue teaser que no se ve se ve pues eso una cesta de limones ¿no? algo así era algo de eso lo hablo de memoria pero creo que era una cosa de esa salami ahí un tío cortándose ese anuncio ese de que está arreglando el grifo y se corta ahí el espete o sea que podía ser mafia como puede ser cualquier cosa a nivel sí pero a nivel ¿cómo decirlo? tío a nivel técnico a nivel visual para ti el berlín ese está al mismo nivel que lo de mafia ¿cómo? claro tío claro o sea tú ves la calidad del trailer de mafia y el nivel de producción y tal me gusta mucho sí ya y el berlín ese igual ¿no? bien mismo nivel no mismo nivel pero bastante bien a sergio lo tiene y conquistado correcto pero es que no quiero volver a eso pero es que tío manda cojones que gente como vosotros es decir gente de From Software y de Team Ninja me habléis de temas técnicos ojo cuidado pero que es una estafa pero que tiene que ver o sea ¿qué tendrá que ver tío? pues si estáis hablando de gráficos pero que yo no estoy comparando nada pero se me acaba de comparar pero se me acaba de comparar pero que a mí me guste Nioh o sea ¿qué cambia en el que esa puta mierda sea una estafa y técnicamente te la hayan colado porque es que es una puta mierda a todas luces pero técnicamente a ver no te estoy entendiendo para ti técnicamente es una puta mierda o es una estafa porque es una las dos cosas las dos cosas claro en fin las dos cosas en fin es que que por ejemplo de que pase algo con esa mierda ¿cuándo sale mafia? ¿cuándo sale mafia? estoy en la cara con ellos mira que puta mierda todavía esto van a hacer gameplay pero yo me imagino que necesitar para los game awards que lo debe tener a palabra con el que me cuenta este esto no coincide con gta ni de coña evidentemente entonces ¿cuándo se va a ver? 2026 ahora lo que han dicho de él en un principio pinta bien o sea que mundo abierto coñazo tal y cual que lo van a recortar o sea que va a ser un poco más como lo si más plano en ese sentido más contenido lo cual me parece bien o sea que no va a ser tan así como sea del nivel del remake que es sublima que es cojonido en su juego que es una historia buenísima pues a tope con él vamos yo voy de cabeza a mí de todas formas es que me o sea es que ¿qué es? ¿1900 qué? ¿1902 o algo así? sí Sicilia esto es lo de lo que contaba Sofía de de las chicas de Eros Sicilia principios de siglo a mí lo que lo que me hostia me quita un poco ahí de o sea ¿cómo vas a jugar en aquel momento? o sea que o sea quiero decir que históricamente es como los juegos de la segunda de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial incluso claro que es un coñazo ahí estoy contigo claro es un coñazo si pretendes ser realistas para mí parecen soporíferos claro que vas a luchar a pedradas tío con la onda con la onda y vas a lanzar palos ahí todo hijo puta baja en culo ahí esas cosas pues sí la verdad es que un poco así ahora que lo dices pero vamos tiene bloques con ese técnico lo que pasa es que esto no se vio nada pero mafia bien y si es como el primer muy bien es la mierda que ha puesto el primer gameplay de mafia nuevo ahí lo tienes pues yo creo el Berlín está muy bien le voy a dar mi pensión a esos chicos que parecen muy majos pues yo ya te digo algo de algo de pasta letaria y por cierto que hay que acabar que se me había olvidado al final que me lo he saltado Indiana Jones y que sale por cierto 9 de diciembre que por cierto creo que fue fue gafa no gafa pasto no fue pastellano me pasó es que es increíble cuando anunciaron la fecha de que sale pues 9 de diciembre en xbox tal y pc y luego en primer cuarto no era primer cuarto principio del año que viene en play me pasó un vídeo que puede ser junio no sé que puede ser un que apareció un youtuber de estos que no sé si era famoso haciendo cortes de manga y tal y cual indigno o sea que dónde están los pero de ver un tío que no era de diez y tantos años que se parecía un tío un tío tío y de verdad que estamos auténticamente retrasa por lo mental madre mía macho en esas estamos pero bueno joderos joderos y de repente por el flipstation 5 donde están los insiders que decía que salían los han matado los han matado yo me quedé explicado con eso hay que ser auténticamente gilipollas es tremendo pero bueno volviendo a esto a ver por una parte el juego en sí indiana jones marcos que a esto les tengo muy escuchado ya lo que es su opinión que te parece esto yo en principio a ver la gente de machine games me encanta he jugado los wolfenstein además son divertidos largos te lo pasas bien la historia mola y todo este no sé por qué me genera dudas pero sobre todo por eso porque es un triple A es un juego es un abanderado de microsoft y de betesda y tal y yo a nivel gráfico los personajes los escenarios los veo bien pero los personajes tanto el modelado facial que no es dramático pero lo veo de otra generación y el modelado de los personajes en sí me parece de otro tiempo tío y la resolución de puzles y cómo se mueven las palancas y cómo aparece un arma con una silueta blanca alrededor y cosas así me parece de otro tiempo me parece un juego de 6-7 el cuerpo de indiana ya nos habéis abriendo la esta que parece un armario ropero tío en la cara de indiana a veces se parece a otra no o sea que no es a mí lo de los cuerpos tío el torso y los brazos tío es como qué coño o sea qué cojones tío qué es esto es que no luego han hablado de temas que puedes revisitar los escenarios para conseguir más tesoros que puedes hacer fotos para ganar puntos de aventura y cosas así bueno te puede gustar más o menos o no o sea que parece que el juego va a tener más de lo que parece o sea es una aventura completita pero a mí a nivel gráfico me sigue generando muchas dudas y luego habrá que ver la mecánica del látigo en primera persona y otro tipo de cosas y la tercera persona cuando escala y todo eso no sé hay cosas se me hace extraño tío se me hace como como que no está bien conjuntado todo me genera dudas a día de hoy todavía sí yo estoy con joder tío a mí no me termina de convencer pero esa es la versión de Xbox y la de Play 5 ¿os mola o no? esa es la hostia tío me pasa exactamente lo mismo tío es que tiene ahí algo llegará más optimizada porque saldrá seis meses después pero será el mismo juego tiene algo que no me termina de convencer tío a mí tampoco tío a nivel visual hay algo ahí que no bueno y aparte yo lo he dicho siempre y lo mantendré hasta que me muera tío un juego de Indiana Jones no tiene sentido en primera persona ya está es que no tiene ningún sentido por mucho que lo expliquen ¿verdad? no ya me parece que la primera persona hay cosas que no pensábamos que iban a molar como Resident Evil y resulta que molan pero creo que un juego de aventuras de Indiana Jones no puede ser no puede ser a mí me mola a mí me mola bastante que no es perfecto y que para ser un AAA técnicamente no es el mejor juego no que esperaba es decir que esperaba más de Machine Games sobre todo técnicamente que son los que han hecho Doom sí pero joder yo compro lo que no compro es el Troy Baker este que no lo puedo ni ver es que está en todas el hijo de puta que asco tío que cabrón está forrado ya que mierda hará para meterse en los juegos aquí de que tío pesado cabrón pues como los juegos pochos pero bueno ojo a raíz de esto que hambre está nuestro querido es que hay que hablar un poco de Phil Spencer cuando está Marcos hay que hablar de nuestro querido Phil ¿qué te parecen las declaraciones de tío Phil que le han debido de apretar pero bastante bastante ya cuando ha dicho que lo siente mucho pero esto es lo que hay y va a haber muchos más juegos de este o sea muchos más movimientos y tal y acciones de este estilo es decir básicamente se espera que el catálogo de Xbox se pase a a todo lo que se pueda yo lo he visto en las últimas entrevistas está desencajado lo metió en la cabeza ya como la animación facial de Indiana Jones hasta que no sabe cómo sentarse qué contar qué está diciendo qué pensará la gente a la que he defendido durante tantos años y ahora tengo que decir otra cosa está el hombre desencaja Ico luego verdad que a ver que lo que sí me lo que no acabo de entender es la política de silencio de los lanzamientos de Microsoft en Playstation o sea lo hacen a última hora y cuando no tienen más cojones entonces esa cobardía de no decir esto va a salir esto no me parece ridícula y lo único que es es para contentar a toda la serie de fanáticos y lunáticos que salieron ahí chillando todo lo que puedan para que no salten sobre su cuello pero me parece que es verdad es que me parece que una compañía como Microsoft que es una vamos es una es de la compañía más grande del mundo y más poderosa tío que tenga miedo a anunciar las cosas que le van a dar pasta me parece ridículo porque el SEO Thief se comentó que había vendido casi un millón de unidades un millón de copias en Play por ejemplo si te está dando dinero pues es que es normal que saques cosas y ya lo has explicado pero es que a ver este tío siempre se ha movido por lo que dices tú Marco por intentar por ser un bienqueda por hacer equilibrismos y ahora que ha soltado un talón de 65.000 millones pues eso ya no no le vale porque tiene que justificarse ante sus jefes y ante el público y ya las mentiras que ha ido soltando pues no no se abstienen yo más que por él lo digo por Microsoft en general él tiene que decir lo que tiene que decir y el hombre está pues está jodido pero también quien decide lo que va a decir por mucho que siga órdenes también es el que marca los tiempos y dice ahora sacamos esto ahora decimos lo otro sí pero es que se debe un poco a toda la legión de seguidores que siempre han estado ahí aplaudiendo todo lo que ha hecho y sabe que ahora genera pues puede generar un poco de odio que la gente le se mosquee con él que le vea de otra manera o lo que sea entonces yo a Phil Spencer le entiendo pero yo también como compañía tío que no diga a ver este es el plan de lanzamientos en Play 5 y Switch para 2024 o 2025 ¿qué le vas a decir? cuando salga en la story tres días después como hiciste con los cuatro primeros claro pero no es ridículo tío pero es que también se han cargado también lo que es la imagen de marca si tú te has gastado 500 euros o te vas a gastar los 600 que vale la nueva serie bueno bueno es que eso ya es una cosa claro es que te quedas con cara de gilipollas para qué he soltado yo este dinero si lo tengo en PS5 o lo tengo ahí es donde iba a ir yo eso es toda la mala planificación general eso es yo creo que como eso es un simbio pero es que lo de siempre es un simbio es que han sembrado han sembrado el tema de bueno lo voy a sacar en PC lo voy a sacar en no sé qué lo voy a meter en Game Pass ahora te saco pues ya que salga en Play 5 ya si total o sea no tengo ningún tipo de comprador fiel a mi máquina porque he diversificado tanto que ya la gente se la suda jugar en una LG con Game Pass bueno en una LG no porque todavía no la han metido pero en una Samsung con Game Pass tío entonces claro la historia es esa pero lo que yo no puedo comprender es que vamos a ver su estrategia ahora es esa seguir es decir diversificar tal perfecto y de verdad te marcas que el modelo más caro de Series X cuesta 649 pavos pero qué persona en la tierra medianamente puesta en esto se va a gastar 650 pavos en eso exactamente para jugar a qué si lo puedes jugar en cualquier lado en cualquier lado cambio ligero diseño y un tera más de almacenamiento eso es tiene dos y ya está pero te quedas diciendo pero en serio es que me parece es más ahora mismo una Xbox está muy bien por Game Pass que ojo que lo de Game Pass con los cambios que va a haber según parece y la pasta que ojo que ya empieza a costar un dinero eso de que juego gratis ya no son gratis pagando el Day One que ojo claro tú divides a los lanzamientos grandes de Microsoft de sus estudios potentes han sido Xenua y Indiana Jones este año tú lo divides en pasta si te lo compras y hay que ojo y considerando Xenua y es un poco así pero Xenua título grande para ellos o sea es que Xenua y Indiana solo prácticamente si no recuerdo mal es que tampoco de los grandes tendrían retrasado pero grandes o que parecían grandes como quieras como quieras llamarlo que no digo que sean malos ojo pero no sé pero vamos a mí es que claro eso va en la mentalidad de la gente a mí que te metan un batiburri y lo digo por Plus también en PlayStation Blues a mí que te metan un batiburrillo de juegos así a ver si te gusta alguno para mí no es quiero gastarme prefiero comprarme mis dos o tres juegos megapotentes mis seis o siete medio potentes y tal y ya está que tienes el club porque lo que sea pues sí o Game Pass pero es que al final no y es que eso es una cosa que he hablado yo con Sergi muchas veces que es el síndrome un poco salvadoras distancias de Steam allí te compras el juego lo pruebas y lo devuelves pues aquí lo mismo la novedad bueno lo he picoteado he jugado cinco minutos al Hellblade 2 otros no sé cuántos a este y comprarlo paso si ya ya lo he probado ¿para qué lo vas a comprar? si lo estás pagando de manera indefinida y lo estás pagando además ¿para qué? yo me siento más feliz comprándome el Starfield en físico que tenerlo en el Game Pass sinceramente que es así a mí me da igual que metan luego 27 mierdas indies o indies buenos o lo que sea eso me da igual porque voy a probar el 10% de lo que metan tanto en el Plus como en el Game Pass entonces yo quiero ir a lo que voy o sea voy a lo que voy no quiero que me metan cosas y luego veo las que me gustan o las que no entonces ahí ya depende del tipo de usuario y la mentalidad y lo que les guste en los videojuegos a mí ya te digo a mí lo de Game Pass me parecía bien pero ya pero ojo que también digo que no solo Game Pass que son todas o sea no lo habéis visto o sea con Prime y con tal tenemos ya ¿cuántos tenemos? no sé cuántos millones de usuarios que les tenemos pillado por los tal pues ahora como ya les tenemos seleccionados a subir ¿que quieres ver esto sin anuncios? paga ¿que quieres tener más cuentas? paga ¿que quieres tal? paga ¿que quieres tener los juegos en Day One? paga eso ha sido sencillo pero claro ya deja de ser el chollo que era ya deja de serlo y además que lo que han metido otro tier ¿no? de Game Pass hay cuatro ya o así o sí o están a punto de cambiarlo entonces es ya incluso lioso si ya son tres te lias un poco con los de Play al principio te liabas y al final yo con los de Play me lio que te cagas o al final con cuatro te vuelves loco tío además que lo único que merece la pena a tope es el de PC por precio y por todo porque es Ultimate y te vale como 5 euros menos al mes ¿no? que el de consola o algo así o cuatro el PC no lo controla no lo sé esperamos que en elita la gente pues eso tiene los juegos en PC y lo de Xbox y va a pasar de la consola y encima salen Play 5 la mayoría pues eso es un poco no tiene sentido pero bueno en fin ya por resumir general Aureal ¿qué te ha parecido Gamescom? pues esto sabes la espumita que se queda en la ducha los restos esos pues los restos del Gamescom de Super Game Fest pues con esto hicieron el Gamescom eso sí cobrando muy bien de Colonia y de los organizadores de los cospochos en fin Lazarín yo solo me quedo con una cosita de la que no hemos hablado tío que es Terry Bogard en Street Fighter 6 tío ha sido lo mejor que he visto en toda la Gamescom tío lo demás pues yo que sé pues un un amasijo de cositas en desarrollo que las han juntado para enseñarlas esa semana y ya está no hay nada especialmente grande te de acuerdo pero ahora Marcos yo a ver yo solo por el Kingdom Come Deliverance 2 ya me mereció o sea yo estoy ya soñando con ese juego y pero estás jodido que se haya ido a febrero tío bueno pero así el juego a la Assassin sea más cosas tío y a todo lo que vaya a salir no lo sé a mí me parece una gran decisión de hecho pero estoy deseando que salga tío y para mí es el juego de 2025 por lo menos el saldo se nota bastante sí se nota mucho tío se nota y además es que he disfrutado tanto el 1 que aunque sea igual tío me vale que le jugaste también en Switch ¿no? estás enfermo tío joder tengo 56 horas en Switch madre mía de enfermedad importante y eso que los menús no se ven ni con gafas de los menús es una cosa que se han pasado tío en el tamaño un poco al principio sacaron 3-4 cosas bien y a partir de ahí o sea lo de las 2 horas me parece que es para pillar pasta y no mete 4 porque por el que dirán esa es mi opinión o sea juntan juego lo que ha dicho Lázaro o sea juntan intentan pillar algo más o menos decente que no llega a lo decente pues metemos eso cualquier mierda que haya DLCs o lo que sea para adentro y ya está o sea me parece una a mí me parece una tomada de pelo y una vergüenza total y hasta luta lo que están haciendo fuera de coña lo que están haciendo con lo que era antes pues las ferias de videojuegos bien E3 CTS o sea el CES y todo eso and company pero bueno en fin es lo que hay y el Ojos Pocho se lo lleva se lo lleva muerto hombre correcto pero bueno en fin vamos a terminar ojo cuidado Solomillo Solomillo vamos a terminar vamos a terminar que como está nuestro querido Marcos vamos con un Solomillo de remakes de juegos en este caso de la primera Playstation 1 remakes de juegos que nos molaría que hicieran primero que luego nos luego nos dices Aureal ¿cuántos? ¿qué top metemos? ¿top 5? ¿top 8? ¿top 10? ¿top 3? para no morir para no morir meted lo que queráis pero por favor no os alarguéis demasiado yo iría a 5 y pondría video de los dos o tres primeros porque si no no para nada video según ok pues ahora primero a ver yo como tengo 10 tallos para final que además bueno no que no me pises bueno primero Aureal si quieres Lazarín si lo tengo bien Aureal Lazarín Marcos y luego yo tengo tengo 200.000 de hecho lo he puesto un top 20 también pero voy quitando yo tengo 20 también he de confesar que tengo 20 pero bueno no acabamos no acabamos Lázaro me ha dicho antes Maguito dice joder quiero meter en el pandemonio pero no sé si jajaja 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 menuda putísima mierda jajaja jajaja en fin venga Aureal si quieres te pinchamos hacemos eso o sea tú di el juego y lo busco y lo pinchamos nosotros y ya está no si tengo aquí los enlaces no da lo mismo vale ok este este le puede gustar a la alzador igual se lo piso este le puede gustar igual igual tú pisa y lo que haga falta a ver a ver ¿cuántos tenías tú en realidad? yo tenía 10 bueno 11 pero a ver rival schools tías este de los fíjate que la lucha 3 era todavía un poquito cogerle el punto a veces sobre todo con tema de magias y demás y lo que hizo Capcom fue una cosa muy loca muy refrescante y que me hubiese gustado que tuviese continuidad luego sacaron el de drinkas y por supuesto la versión que salió aquí de PS1 salió recortada para variar como siempre porque le metían muchísimas chorraditas de minijuegos y de cosas adicionales y esto era pues divertidísimo y currado de cuando hacían los juegos con cuatro duros pero parecían superproducciones y esto era Shiritsu Justice Gakuen ¿no? se llamaba creo yo creo que este juego me gustó en España a vosotros dos yo jugué a los japoneses también el personaje del kiosque este el de la izquierda es uno de los que está en Capcom vs SNK2 y el salto a las 2D le sentó bastante guay mola mucho hombre con los cuatro bolígonos que tenía aquí pues ya está voy a 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 han empecé muy mal es verdad que era 22 y 64 a ver hay una cosa tío que nunca se le ha nunca se le ha tenido en cuenta yo creo siempre todo el mundo se metía con Street Fighter X en plan no pero es que el 3D al final yo creo que Street Fighter 4 5 y 6 son más parecidos a Street Fighter X y X2 Plus y esas cosas que todo lo demás o sea que es un poco el 3D bueno pero es que el X al principio era muy feo Lázaro pero se movía muy bien sí era muy divertido era muy feo era muy feo de puta madre pero comprarlo con Tobal que no había mejor iba a 60 FPS pero ¿quién disfrutaba jugando a Tobal? pues a mí me molaba tío un juego jodidísimo sí pero molaba muy complejo tío sí claro que molaba molaba mucho pero era muy complejo tío o sea en Street Fighter X jugabas igual que al que a Street Fighter 2 incluso te dejaba hacer combos que han perdurado un poco en el tiempo que no se podían hacer estoy viendo a lo de Rival Escuela lo del personal el jugador este tío que si son que moraba un huevo claro pero son estereotipos de los instrumentos japoneses tronco las cochecicos ahí que bonitas y es que además eran diseños muy como se llama el dibujante este habitual de Capcom este que ha hecho comics y el de ahora es Shinkyro que era el de SNK pero no creo que sea ese no no que ha hecho el que hizo los diseños de de la versión esta remasterizada de Street Fighter 2 Street Fighter es verdad tío como se llama que eso molaba en un huevo por cierto ni puta idea si tío si 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 tú lo sabes Lázaro que si que si de Street Fighter 2 Turbo a ver como se llama bueno da igual te lo voy a buscar de Super Street Fighter 2 Turbo era Udon eran los de Udon ese pues eran diseños de Udon y sacaron luego mangas y todo y parecía que iba a tener mucha continuidad pero no no hubo suerte así que Bowman a ver cuarto sorprenden de Sobreal a ver como sigas así creo que vas a pisar pocos pues este no se lo voy a pisar a nadie Nightmare Krito le tenía le tenía juega o sea personajes gigantescos para lo que era Playstation te cagabas eh te cagabas con este juego era era chulísimo o sea de Calypso o algo así o si de Calypso me acuerdo la product manager que venía la redacción con el juego te acuerdas Lázaro la ambientación era cojonuda estaba todo muy cuidado en general lo que digo yo que era tamaño gigantesco muy muy bueno incluso la secuela que ya fue un poquito distinta a mi me molaba pero este era magnífico muy rápido muy rápido yo aquí te lo compro solo o sea de hecho yo le tenía puesto pero porque para un remake me parece que es perfecto ¿por qué? porque técnicamente era un poco caca y el control que tenía Dilo Aureal era una basura era una basura el control que tenía que no había nada parecido en su momento es que todavía por eso si tenía mérito pero se jugaba o sea te tenías que acostumbrar de hecho mira cómo está jugando es que era ese momento en que no le habían cogido todavía el punto a este tipo de juegos de acción en 3D no sabía muy bien pero es que la acción en 3D los cánones no estaban establecidos aquí estaba todo el mundo probando tenían que pelearse con el hardware como para hacer que la cámara fuese respondiese bien y todavía no teníamos sticks analógicos para ver la cámara cuando salió esto esa es otra vamos yo creo que este remake tendría un margen de imaginaos esto por lo de lo que siempre digo esto te lo hace en front software te lo hace rapidito macho en escenario del Bloodborne y te lo pone ahí macho no ellos no pero Blue Point sí en plan bien bien hecho por así decirlo y además esto quería pues el sistema de combate se basaba mucho en bloqueos y cintas o metieron todo el sistema de colisiones de desmembramiento una pasada este juego muy muy bueno siguiente con el gato top 3 ojo cuidado vamos a ver esto es un poquito de nicho pero como han sacado tantos remasterizados y actualizaciones de juegos de rol a mi me gustaría que volviese Band of Hearts se lo había apuntado yo mucho muy bien Band of Hearts o una nueva entrega o incluso un remaster de los dos primeros y yo me lo zampaba súper a gusto que bandas no la tenida wow y además que era la jugabilidad de los tactics pero esto estaba adaptado a las 13 pero bien es decir eran todos gráficos dos de los personajes eran sprites pero luego metían juegos de cámara eran los escenarios incluso la historia el chorrazo de sangre el chorrazo de sangre espectacular muy muy buenos estos y pocos reivindicados en general si la verdad es que si y este yo creo que con una remasterización incluso una buena remasterización yo creo que valdría no hace falta el tipo de juego no te extrañes conami puedo hacerlo ¿cuál fue antes? este o menos antes y tactics tactics pues no me acuerdo tío son muy 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 parecidos pero es que tampoco como ya tenía mucho más margen para hacer algo diferente si tenía margen sí o sea para hacer que movimiento y que parpadee el suelo exactamente igual bueno a ver en esto ya estaba los tactics pero no sé muchos de estos son muy parecidos pero bueno en fin más cosas número 2 número 2 este lo he metido 800 veces y otras 800 lo meteré luego dice en mi tío sí luego dice súper evidentísimo barran story joder otra no me la quito no me la quito no me la quito era o esto o tenchu y tenchu ya hemos hablado mucho de juegos de ninjas y de esto tenchu ya hay ya hay Sekiro ya hay cosas que que podría ser ya hay 800 chus no jugadas a este que jugadas este es que me valdría hasta un remaster aquí justito porque ya incluso la versión original era un portento lo que hicieron con la consola en la hostia con soluciones técnicas muy muy ingeniosas además que se les fue la pinza muchísimo lo que era la jugabilidad muy sólido todo la historia lo mismo muy bien sí pero este el problema que yo le veo si lo hicieran es el sistema de combate vosotros veis a la gente ahora jugando con el sistema de combate de tenia esto yo creo que jugarían tres jugaríamos cuatro hombre pero los que conocen la franquicia iban a estar interesados el resto de rebote un poco un poquito más es verdad que este juego siempre me ha gustado muchísimo y lo he empezado siete veces y lo he jugado una hora y me he aburrido Benso Benso el cabrón la historia y además este no llegó traducido al castellano no yo creo que no es también un inglés dificilito también si era inglés este arcaico con expresiones finos de cuánto el principio es que es la hostia lo que yo creo que lo hemos jugado todos el principio y luego ya pues ya le jugaré pero al principio no jugó a todos cosas que dices joder cómo puede conseguir esa iluminación playstation es que no es iluminación es que eran ponía las texturas solapadas y una era más clara la silueta y claro y parece la hostia tiene cosas muy guays pero eso si un remake de esto sería la hostia bien hecho con dinero ahí super original este pues te vas a sacar con el número uno como metas como metas a Inegil es para colgarte Antonio ahora con pelo me encanta lo de lo de personalizados es como si para que dejéis de intentar que venda mi coche no tengo ni carnet gilipollas o sea que va a anuncios personalizados ni que pollas tío o se veía venir se veía venir no tendrá huevos pues si tiene huevos es que es un pecado que no metas a Soul River número uno de remake y vamos si ya sale para Vercade y ahora es que eso fue como cuando salió la filtración esta de que había sacado unas figuras y decían remaster saga Soul River y luego salió para ver que fue como lo de la mano de mono que pides un deseo pero te lo da jodido sí sí y ha puesto pues que tenía que poner la intro que es una de las mejores intros jamás hechas para un juego correcto es que ahí ya estaban controlando mucho el motográfico ahí en la sí no pero es que a mí lo que más me flipaba era el tema de los mundos sí así de claro una cosa tremenda y bueno como he ido deprisa voy a decir a toda pastia otros que tenía te iba a pedir de todas formas perdonación los pisos Metal Gear Solid Silent Hill super evidentes los otros no la verdad a ver lo de Silent Hill no tiene ningún sentido que hagan un remake del 2 sí eso lo he dicho pero me lo he dicho que es por la peli Lázaro lo he dicho mil veces por la peli por pillar ahí el tirón ahí había hecho una pequeña trampa había metido Ghost in the Shell porque vale que en el juego de PS1 que además era muy bueno manejabas el vehículo el fuchicoma pero era una excusa para hacer un juego de Ghost in the Shell superproducción a toda pastilla que me lo hubiese molado Sergio yo creo de Ghost in the Shell lo de Akira flipo o sea que no haya absolutamente nadie que sean franquicias que estén olvidadas y que estén otras prostituyéndose por ahí no entiendo muy bien de anime me refiero no entiendo parece que no le importa a nadie que además puede ser no sé en fin también había metido Alien Trilogy que se hubiese subido al carro del éxito de la última película de Romulus y podían haber hecho una cosa muy chula pues en primera persona como original o en tercera y ya capricho personal mío remake remaster de Mega Man Legends y de Miss Adventures a todos Tron Bon juegos divertidísimos y super cachondos menos para Sergio ¿no? para vosotros jugadores madre mía tú a Neo Berlín ese tío que se va a hacer la puya la que te espera bueno buena muerte tío en eso todo el rato ya tío a ver que me congratula yo pinta bien o sea yo si tuviera pasta les tira pues pinta yo compro lo que estáis haciendo si es real otra cosa es que sea estafa entonces ahí siendo real es una estafa a ver don Lazarín a ver a ver cuántos juegos musicales metes no me ha costado en serio no encontrar juegos pero si encontrar juegos con motivo y con algo que digas mira por esto o sea diferente a lo de Aureal o sea algo que te sorprenda joder que tontaco a ver que me que me quiere comprar Lobato tío no no pero si los ponemos nosotros yo creo que es mejor el método no te preocupes tío Resident Evil pero que huevos tiene si pero que le costara dice que sinvergüenza la director no no Resident Evil pero al estilo clásico de remakes de ahora o sea no o sea clásico no quiero decir un remake de Resident Evil pero como como el remake de Resident Evil 2 no te sabes volver un poco a eso que no sea estrictamente lo mismo que pasó con el remake de Resident Evil 1 que era que estaba de la hostia pero que era un poco cogía la misma estructura le cambió las texturas lógicamente era mucho mejor pero era lo mismo pues eso y el tío lo explica como si tuviera que explicar que queremos un Resident Evil un Resident Evil 2 que sinvergüenza y todavía le está dando como bombo que como me lo ha currado que asco tío yo lo quiero en isométrico como el diablo es que es un puto sinvergüenza es que es increíble era gilipollas es comprensible y es una cosa te has quemado la cabeza y te estás tallando entre bombo eso mientras estabas tocando alguna de las canciones de Death Pistols se te ocurrió se da cabrón que cabrón a ver mira no voy a poner el gex tío por respeto así te lo digo oye pues yo contaba con él tío no me dejes lo tengo pero pan de moño ponen pan de moño para que esté ahí Neo Berlin diciéndome cosas tío yo espero el parapa que no sé que lo va a meter para uno si me gusta de vosotros y toda esa mierda no a ver esto esto lo meto pero porque me gusta mucho 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 el juego aunque no sé exactamente cómo sería el remake que es el primer Suicoden tío que le tengo ahí como le tengo un cariño muy especial un HD 2D muy rico un HD 2D podría molar tío pero a lo mejor está como el 2 el 2 es mejor todavía es que yo el 2 no lo jugué tío el 2 lo tengo ahí pendiente pero el 1 me gustó mucho la ponte a la intro del 2 luego en YouTube te la pones antes de dormir a luego me la pongo antes de dormir tío me la pongo en el transistor así a mí este juego me flipó tío me pareció la hostia y un remake bonico no sé si en HD 2D o no sé bueno si este es lo único lo único que le pega realmente no se pueden hacer muchas cosas lo que pasa es que el HD 2D por mucho que él se está poniendo de moda es que queda muy bien o sea yo no me canso de verlo la verdad he cogido un vídeo de alguien que lo ha puesto en el emulador con una mejora visual de auténtico gilipollas se ve fatal se ve como una mierda se ve borroso en el edificio se ve asqueroso tío madre mía bueno pues eso soy Coden ya no te quejas tanto ¿no? ahora de esto no pero pero es un poco es poco original todavía pero bueno estás al nivel al nivel de Aureal y te voy a poner un 5 pero voy a ver como puedo ponerte un 4 con 8 no o mejorar poner algo original voy a poner algo no muy original ves si me deja esta mierda no no me deja poner la bandera completa se ha quedado pillado espera bueno lo digo Final Fantasy Tactics evidentemente pero claro es que yo soy bastante fan de la estrategia por turnos actual como Miasma Chronicles por ejemplo como el Mutant Gear 0 este entonces hacer algo por turnos pero como activo el como era el joder me acuerdo el Lamp Lighters como era Lamp Lighters no se que que me pareció de los vamos yo creo que el mejor que hay ahora mismo de estrategia por turnos es ese Lamp Lighters League era puede ser bueno pues eso pues hacer esto en ese plan podría ser la hostia o sea no seguir con los niveles y con el turno y con sino hacerlo un poquito más activo y tal puede ser guay lo que pasa que claro esto te puede durar 7 años porque si el original era larguito hacer un una especie de remake puede ser un infierno pero bueno lo que pasa es que a mí el tema de los niveles y tal me mola lo haría más como decirlo menos bloque menos evidente pero a mí es que esta jugabilidad me sigue gustando es que mola mucho mola mucho bueno ya aparte joder acordaos de de cuando se te morían los colegas que se acababa para siempre los personajes les cogías cariño y bueno hasta la permanez está muy de moda o sea que eso sí sí eso es verdad está guay pero a mí me jodía la vida yo he repetido niveles la permanente permanente yo 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 he repetido niveles de apagar la consola y repetir el nivel cuatro o cinco veces para ver si no se cargan a cierto personaje que me que le había cogido cariño pero bueno luego está escriptado se ha morido siempre no 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 te imaginas es un normal no no es que había para el que no lo conozca que doy por hecho que lo conocéis todos te podías hacer tus personajes y hacerlos evolucionar tenías como un un ejército de personajes que que podías meter en cada partida un número determinado y ir subiendo de nivel y claro había personajes que les cogías cariño o le había subido el nivel de puta madre y si alguno de esos personajes del ejército moría no estabas jodido desaparecía para siempre este te digo yo este te digo yo que sale el año que viene no jodas ¿tú crees? yo lo que sé ahí lo que dice muy evidente está flipando este el catálogo de Square ojalá lo he contado lo he contado muchas veces tío pero tengo una espinita clavada con este juego que es cuando lo pillé empecé a jugar a saco o sea jugaba no dejaba de jugar jugaba dos o tres horas al día y me lo pidió un colega en plan déjamelo al fin de semana y lo tuvo como tres meses joder tío es que mira que eres tonto tío de verdad sí tío o sea estaba como vale pero devuélvemelo pronto que estoy ahí a tope y ya dejé de jugar evidentemente cuando me lo devuelve no sé dónde estaba no sé qué pero este cabrón me lo ha hecho con varios juegos tío me lo ha hecho con unos cuantos bueno en fin vamos a avanzar vamos ya mega y este es el segundo ¿no? el segundo sí sí a ver si hemos dicho recién suico de Final Fantasy Tactics nos quedan nos quedan dos chavales este te lo este te lo hueles Sergio te lo hueles segurísimo a ver segurísimo los otros no no te jode el primero te va a sorprender el primero te sorprenderá tío te verás te hago un clickbait pues evidentemente quiero un Siphon Filter joder colega que sinvergüenza en serio que necesidad hay de hacer un remake de esto pues tío pues 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 yo lo veo yo lo veo yo estoy contigo mira como baila como anda me gusta como anda como ve no me olas como corre y siempre lo digo ahí que le va la vida en ella ahí es que veis 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 pero que por favor metanlo del taser y lo desfreir a la gente a ver yo con este con este juego sigo teniendo ahí la esperanza de que después de Days Gone y que Days Gone haya sido una especie de precuela al argumento de este juego después de Days Gone pues pues vuelva vuelva Gabe Logan y vuelva a Siphon Filter y esté ahí como en el mismo universo y se inventan alguna mierda así que nada imagínate Gabe Logan lo engañiza con moto tío sería la hostia y teniendo que estar ahí gasolina macho eso es la polla madre mía tío que decir esto lo vendimos bien encallado dicen por aquí que jodido qué maravilla este juego pero bueno en fin calidad son con ese doblaje cuando no había una millera como se llamaba Tomás Rubio puede ser el pavo el pavo ese que se firmaba para ser el que le pusiera a los personajes importantes qué calidad es verdad qué maravilla venga flipa con el número uno tío persona ¿qué dices? el primer persona tío el primer ¿en serio? sí a mí me mola bastante este juego me apasiona me apasiona persona me gustó mucho la historia o sea me pareció acojonante me lo acabé con un placer increíble y me molaría verlo un poquito mejor que así porque ¿este no sé que estaba capado respecto al japonés? no lo sé no, capado sí le habían quitado una zona ¿sí no? ¿cómo era? una zona de un árbol de Sakura sí algo que era como muy 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 japonés se habían follado este sale el año que viene el azar no te lo digo sale el año que viene también este le habían quitado un poquito venga ahí ¿a qué queréis jugar? a Final Fantasy Online yo me cago con la publicidad esta os lo pago esto sí creo que le quitaron como un 30% del juego o algo así le quitaron un cachazo de la hostia pero bueno a ver el principio del juego el momento de ser en el que están en el instituto y se juntan todos y hacen la tontería hacen ahí la ouija japonesa y se desaparece un espíritu dije hostias esto mola mucho a mí este juego me encanta así que número uno ¿qué te parece? es verdad que es verdad que ya tiene que ya tiene una especie de remake bueno es más un remaster que es el que salió en PSP y que mola bastante y que mejora bastantes cosas aunque no termina de ser no deja de ser casi casi lo mismo el de PSP mola mucho si podéis probarlo pero pero molaría algo así más más moderno así que así que es el número uno no lo hubiera adivinado en la vida lo sé el número uno los otros por supuesto que sí por supuesto y a ver y me he dejado el tintero bueno te has dejado Riz Razer te has dejado Bitmania no sé qué no pero Bitmania no tiene sentido un remake o sea yo los que te he dicho más o menos el Tombi el Tombi ese sí joder el Tombi que siempre lo de Tombi contigo flipo o sea juegas a Mario 64 y te pones a jugar a Tombi tío pero para qué exactamente para para qué pero que tendrá que ver pues eso pues eso no tiene nada que ver pues eso me lo saco del culo ya está mira tenía tenía el Metal Gear Solid evidentemente hostia tenía el Gex tenía el Dark Stalkers que era un poco trampa porque Dark Stalkers es una recreativa recreativa sí pero bueno esa era mi única trampa tenía el Tombi claro tenía el primer Silent Hill porque no entiendo lo del 2 directamente y tenía el Soul River también a ver Don Marcos yo lo digo sin orden ni concierto es un poco ahí a lo loco mal pero pincho ya empieza mal ya pero bueno un top 15 5 minutos cada juego voy a dedicar a ver empieza por uno mismo el Valkyrie Profile ahí va el Valkyrie Profile como le pega como le pega a este 2D firmado ya el año que viene lo tenemos ya este sí que está lo que viene este sí además este es el que tira este este remonta Square Enix ahora tío con la joyaza de Enix tío qué bonito era este juego tío la banda sonora del aburrido Moto Isakuraba aquí no lo hizo mal de todo aquí por lo menos tiene momentos ahí qué bonito sería el de la intro el del bofetón sí que le pega una hostia ahí a la marca de la niña porque quiere venderla y tiene que sí 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 tiene nombres de negro ¿verdad? con gafas de sol y todo es verdad es verdad es una cosa además si no ibas muy rápido en el juego o sea si ibas lento y no hacías las cosas te perdías parte de lo que sucedía y te salías podías sacarte un final de los malos o sea que tenías que ir al milímetro y al segundito para poder ver el juego completo qué guay oye y esto la gente que hostia cómo se llama el a ver si quieres jugar a este en el elis bueno lo puedes comprar ahora en las torres está el de PSP pasa que el de PSP tiene la pantalla achatada y quita porción se ve un poco como el culo pero me recuerda un poco a los juegos de joder cómo se llaman estos tío a los 3 primeros joder es que no cómo se llama el beat emma PSD PSP que luego lo sacaron en play 4 que era de vanilla world eso es el dragon of crown claro o sea me recuerda me recuerda a los juegos de vanilla world esos no no llegaban o sea no eran tan puristas ni tan exquisitos ni tan pero ni de coña ni hacían las cosas tan perfectas sí pero a nivel a nivel artístico tiene un puntín está ahí hay que reconocer que a nivel artístico aparte que este es el que más con el que alcanzan un poquito más el culmen gráfico también es verdad que el diseñador de caracteres de personajes y tal de manga y todo eso era la hostia o sea los personajes son increíbles en el menú por ejemplo cuando ves el personaje con las estadísticas todo esto es espectacular la ilustración sí pero los escenarios comparados con lo de vanilla son muy hombre porque este porque está ahora en las mazmorras tío si vas y a ver si puedes avanzar a un pueblecito hay que contentar ahí a Marcos ahí un jefe ahí que duele un año chicos tío muy ricos solo se ve de todo solo se ve sí tío he cogido la puta mierda hasta que lo pongas el pueblo no me levanto lagarto lagarto de jardín a ver a ver si encuentro algo tío venga mientras voy diciendo otro juego otro juego el clock tower 2 barra clock tower pal contaba contaba con además joder lo clavao le iba a meter se lo metiste pero ese no lo va a sacar ahora límite de run es el 1 es el de super es que aquí llamaron 1 al 2 de play igual que ponte tú a jugar al de super ahora el de super es el de struggle with it no 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 es el clock tower normal ah vale el de el primero que sacaron polígona el 2 es el el 2-2 el 2 es el 2-2 vale es que tiene una confusión esa pero eso pasaba mucho antes que era un jaleo si es verdad es verdad el king's field igual aquí salió el king's field 2 y no vimos el 1 pero ahí se arregló un poco en la época de de super nintendo mega drive y gameboy que mezclaban ahí bueno cambiaban el nombre no sé qué profesor es verdad tío profesor mira que lo está jugando ahí mira que melena mira que pelazo tiene el señor kawaii games el rubio a ver vamos a vamos a ver un poquito el juego profesor profesor que maravilla si buscamos un momento así tenso es más oscuro que el culo de un guillo era lo que era y había mucha conversación lógico mira que maravilla mira que bosque me ha bien hecho tiene un tileado tiene un tileado ahí ahí tileado ahí ya están ahí ya te son muertos venga ahí ¿qué te ha pasado? se nos ha pinchado con esto instrumentos de tortura menos mal que ha habido a examinar adiós venga vamos ahí macho yo se va de cargolas yo se va de cargolas mira yo se va de cargolas pero ojalá una switch 2 te imaginas de lanzamiento está flipando está borracho espectacular se nos giras se nos giras juegazo juegazo si encuentro algo de jugabilidad tienes que buscar el pueblo de Valkiri Profile que no te lo perdono es verdad joder mío saco unos combates echando la siesta unos combates mira ahí toma ahí hostia es que era muy bonito este juego tío claro trasca toma ahí los efectitos ahí de iluminación no me acordaba de las llaves tío que maravilla y la banda sonora vamos de lugo de lugo este tío me costó muchísimo entrar y luego lo pillé ahí con ganas pero me quedé con el segundo CD o sea más de medio juego me desconecté ahí que raro ¿no? Lázaro sí tío se lo dejó al amigo ese y dice bueno ya lo sacaran en 2025 ya joder a ver más cositas a ver el Motor Tune GP cualquiera de los dos Motor Tune GP macho para poner en la cartelita Motor Tune GP es mejor que Mario Kart tío ya derribo todos los mitos de Nintendo yo es verdad que he valorado meter el Motor Tune Gran Motor Tune Gran Prix 2 a punto estado el 2 estaba muy bien el 2 era increíble pero el 2 es una cosa tío o sea esto en su momento muy bueno tío esto en su momento lo veías ahí en la Play en la Play macho y se te caían los huevos tío esto era la hostia uy se te caían vamos a hacer el Stunray de aquí vamos a cogerlo a copiarnos como siempre yo recuerdo ver esto ahí este en que vídeo salió si recuerdo que salía en algún vídeo y tal y al principio así y no este juego es la hostia o sea tiene un control es es la polla la banda sonora es muy divertida es muy bueno a mí la deformación nunca me no me gustó pero bueno es mejor que Mario Kart ya está yo creo que vas a meter el Chorocú o alguna cosa estoy con Sergio a mí el rollito este Cartoon falso deformando los vehículos Motortune se llama Motortune el juego coño pero era muy jugable o sea tenía un control tío acojonante sí estaba bien hecho pero a mí justo antes de esta gente hizo esto y luego el Gran Turismo ojo que cuidado eso tiene tela Motortune GP espectacular el 2 y el 1 de regalo que me han confirmado ahora mismo en Sony que sale el año que viene a ver voy a dejar para top 1 este de verdad top 1 y no sé si HD2D o en 3D del todo el Wild Arms Wild Arms ese lo había lo había estaba a punto de meterlo yo también que sacaron un remake para PS2 que se instalaba en el disco duro de la consola y todo sí pero necesitamos un meón todavía no me acuerdo del remake ese tío sí, estaba muy bien nada más la banda sonora esa era la hostia cuántas veces lo hemos puesto en la redacción eso, Marcos, esa intro era la banda sonora de la redacción un par de años espectacular era guay, debo decir que como está en Playstation Plus lo han metido en el premium este empecé una partida hace algunos meses en cuanto lo metieron, vamos, lo tengo instalado de hecho en la consola, porque digo mira, me apetece jugar a esto, esto era muy guay y el juego estaba muy bien no era excesivamente largo pero este era muy bueno busca el pueblo de este juez está envejecido muy bien es que era pre-renderizado a ver como era la pantalla yo sé cuando los no, pero luego tenía los combates eran un poco terribles entre ustedes combates eran sí terriblitos pero qué es eso, tío es una cucaracha deforme, tío parece que el icono de abajo es esto dice decirle adiós dice que te den por culo, tío y se pira y aquí que me gustaría dedicarle a mi chico naruke que no es mi chico es mi chico naruke es que este lo jugué yo y los combates es que es el día y la noche con respecto al Valkyrie la cámara tan cojonuda que tiene como lo plantea lo hacen más cinemático y aquí la cámara pues ponen la coronilla y luego allí y luego muy mal planificado es verdad que a ver el juego a nivel 2D en mapa y en poblado funcionaba muy bien los combates eran feotes pero tenían que hacer algo en 3D para destacar en play también claro es que en aquellos tiempos todos pedíamos 3D vamos a menos gente como yo es que pedías 3D y luego voy a soltar mientras Lázaro busca al pueblo de Valkyrie Profile voy a soltar los que me faltan que no he puesto que es los Parasite Thief que estarían viendo un buen remake ahí bonito lo había pensado yo también los Ardela también espera pero los Parasite Thief o sea cumplen pero tienen que hacer algo con el sistema de apuntado y de combate general porque eso ahora mismo era arreglado Parasite Thief remake de Resident 2 vale ya está ya estaría pues el año que viene lo tienes sí lo rumorea también los Kingsfield como sabía uno, dos y tres macho muy bien muy bien ahí claro que sí rendible tesía afrontar mi querida estafa berlinesa hombre ya no tiramos ni de metro ya nos quedamos con Neoberlín que me parece guay pero hostia la rama dura de Hadoken es esto lo que quieres ver o que es que no sé lo que quieres ver si sale en un exterior mejor pero quiere eso un poquito ahí se van las callejuelas ahí hombre parece más bonito más bonito que las mazmorras esas sí pero no vanilla ni de coña pero un poco si se parece pero se acerca a Prince's Crown un poquito ten en cuenta eso es a eso me recuerda a mí esa gente ya trabajó en hardware más potente más memoria y más todo sí pero el otro es más artesanal en mi opinión es más artesanal es que era el enfermizo lo de vanilla es que yo creo que no podía ser más artesanal porque no daba o sea el hardware daba las casitas ahí a indagar el hombre sí sí que sí pero coño que vanilla es otra cosa en mi opinión sí pero fue después y la zona queremos un remake de Filosoma Estrachatela del Einhander también la había puesto y el R-Drive Delta pero quiero uno de Filosoma que se conoce Filosoma que tenía todos los puntos de vista posibles de un shooter por delante por detrás de lado por arriba por debajo tenías de todo mira la nave por los lados macho espectacular Filosoma a ver ¿qué pasa? que te toca ¿no? venga voy a decir ya los últimos vale el Econite 1 y 2 el Sardar Tower hostia me gustó el Econite tío yo creo que fue el 2 el que empezó Dinocrisis también no le he metido porque me parecía muy evidente y luego veo que no tanto ¿eh? que necesidad yo Cronocross no lo he jugado y luego Dinocrisis todos los juegos tío todo el catálogo de Play y Gran Turismo y Gran Turismo 2 y Siphon Filter 2 y Siphon Filter 3 también joder pero la mitad va a salir el año que viene ya y el Tekken 2 y el Tekken 1 también la más gratis en Playstation Plus premio premio mira que maravilla el filo choma tío mira como se movía tío mira como mola el salto ese la secuencia ya verás mira los roboces ya verás mira ahí se abre el casco y sale salió casi a la vez que la consola ya verás la transición verás que transición más guapa mira que metralleta madre mía que maravilla mira y pim no se ha dado cuenta ahí la lleva no se ha notado no se ha dado cuenta nadie me ha sido un salto vamos espectacular increíble bueno yo voy rápido no te preocupes zona ureal me quedo para el final para compensate a ver voy a decir primero rápido los que tenía ahí de fuera y luego voy con el con el tirón me sorprende que no hayáis dicho juegos o sea lo de wipeout no le he puesto muy evidente o sea no le iba a decir muy evidente pero soul edge que no lo hayáis dicho me sorprende la verdad pero es que es que en un género como ese tío lo sé pero precisamente por qué no tío lo haces imagínate es como si me dices joder y te imaginas un remake de gran turismo pero es que eres un puto sinvergüenza o sea le acabas de decir a tu amiguito el rival schools ok ok y al sol el rival schools eres un sinvergonzón no te das cuenta ya pero sabes pero la movida la movida es que hay que hay 7 soul calibers si pero y que pero no solo he hecho no te jode claro ya pero es el mismo juego o sea es como la evolución no porque quiero los mismos personajes con los mismos escenarios claro y la misma jugabilidad del 97 que no tiene ningún puto sentido no pero la actual igual tío rival schools que no tiene sentido y este no que es por eso es que si que no soy tu amiguito si lo entiendo ok pero rival schools sacaron dos y el de dreamcast de rebote y se acabó la saga y el último salió hace cuando cuatro años el que soul calibers o menos si tres o cuatro años entonces claro pero bueno este estaba fuera de todo o sea tampoco era porque es muy evidente porque mi disclaimer que no habéis dicho mi disclaimer es que iba a meter juegos muy conocidos pero oscuros por así decirlo o sea no ultra mega comerciales aunque son súper conocidos entonces porque para pues eso no repetir como por ejemplo yo metería cualquiera de los putos goemons que es una saga que me entusiasma y es que se lo pasan por el forro de los cojones pero esa saga arranca el super nintendo y que bueno en nintendo famicón famicón no pero me refiero o sea los tres de play y digo o sea metería vale vale es que eres un trampas tío no entiendo no entiendo es que eres un trampas pero por qué no entiendo nada es una saga que nació en nintendo o sea y se asocia a nintendo y se asocia claro no entiendo nada y los de play que no entiendo nada pero bueno da igual voy a ir rapidito porque este es el hostia que lo cierro casi lo cierro sin querer este era el décimo y me voy a centrar solo en los primeros Raymandos que soy un gran defensor de ese pedazo de juegazo que era de lo mejor que había en el género ese es muy bien ahí bien ahí bien ya no sé si lo dices de coña o no luego tenía ojo I'm Nightmare Creatures de verdad porque ahí yo creo que tiene mucho margen de maniobra el contra una mierda pero la idea me mola me gustaría ver un remake y tal ojo cuidado os acordáis de yo creo que sí por ir a de sinosis es el más raro que tengo el life force tenka que bueno sí 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 compro absolutamente no se acuerda ni dios es un poco raro pero es que se fuera era bueno de cojones para que no lo conozca que le echa un ojo porque estaba yo me acuerdo vagamente o sea cómo era esto tío de los pocos shooters 3D competentes en Wack ya chaval que daba mucho el pego que tenía un láser que era la polla y los enemigos eran súper desagradables esto que lo jugó Javi ¿no? seguramente seguro me encantaba me hagan mola cuando explota el lado de luz que sale vertical y eso mola mucho es play 1 cuidado es que lo de la iluminación esa es una sensación el disruptor donde esté el disruptor que se quita el disruptor tío el disruptor 2 ¿no? el exhumer el exhumer es que le gusta mucho el decent hostia el decent que mareo ¿no tío? y está a punto de vender Forsaken lo que pasa es que es el asocio más a 64 por los efectos de luz serán mucho mejores pero luego he dicho ¿a quién le importa un Forsaken ahora? a nadie y este es Sergio que era de los primeros que permitía apuntar en todas direcciones que normalmente no le habían cogido el punto a esto y era un enfoque fijo y este podía moverte con total libertad este era un juego muy tramposo porque si os dais cuenta apenas tiene oscuridad lo que era la niebla en 64 en play era la oscuridad se generaba ante tus ojos el negro eso es entonces aquí hacían trampas y cortaban metían desniveles y tal y no veías absolutamente nada de eso entonces era más inmersivo era un poco claro pero a mí este juego me parecía la hostia la verdad no se acuerda ni Dios como le salta la cabeza al bicho cuando le matas tío la cabeza volando el renegror pero bueno en fin y luego la del jeepolice tío está a punto de meter el jeepolice porque un remake de jeepolice bien hecho sería la polla pero es que se juega tan malo que no sé sería otro juego básicamente pero bueno en fin y ya otro rapidito The Adventure of Lomax que ese tampoco se habla mucho y yo creo que es un juego muy bonito se juega un bicho bigotudo ese muy bonito cambiaría un poco la proporción de pantalla por así decirlo para tener un poco más de visión y tal pero ese juego era bastante chulo yo creo ese juego era lo max tío es que en verdad que ahora estas plataformas precisas tío lo ves en 4.3 te sientes apretado ¿verdad? te sientes ahí sí por eso lo digo hay que habría que para mí expandirlo porque tienes tenías para mí muy justito la proporción de pantalla entonces yo creo que era un lemming ¿no? era un lemming y lo dice alguien que a mí los lemmings el mejor juego de lemming de la historia es este sin duda a mí los lemmings me dan mucho asco no me gustaba a mí tampoco pero es que este juego estaba muy bien lemmings era un juego que tenía el efecto el efecto de incredible machine aquel el efecto de juego palestillos el típico juego palestillos no, pero un juego que disfrutabas disfrutabas mucho los cuatro primeros niveles pero en la curva de dificultad pegaba una opción y ya no tenía ningún sentido yo es que estoy con Aureala nunca me gustó el lemmings era original y moló jugar pues eso la primera media hora la disfrutas luego cuando tienes que tener el cerebro partido en 20 partes y gestionar tantas cosas deja de molar pero en lo max está muy bien no sé por qué cuando he dicho lo max estaba pensando en otro en otro personaje tío no sé por qué da igual porque en play había 200.000 bueno me extraña yo no me acuerdo esto lo hizo gente muy curtida de amiga gente muy curtida mira era muy amiga esto pues ahora que lo dices pues sí el aspecto de todo o sea es amiga total el Lionheart es de ellos es un clásico lo que pasa es que las animaciones están mal es que te cagas tío de esta juego pero bueno en fin este sale el año que viene Sergio en fin ya con esto para que luego digas Aureal son ellos yo estoy ahí callado intentando sacar pero no me deja en fin número 5 este yo creo que vas a comprar a saco especialmente tú Aureal Alien Resurrection que es un poco del mismo palo del anterior pero era un pedazo de jugarral que también hacía la misma es que todos se hacían un poco la misma trampa oscuridad ambientación angustiosa pero es que quedaban bien era la única manera yo creo de hacerlo algo algo decente a mi me molaba este salió ya de la última jornada y era era la polla que se notaba de hecho le ves ahora y notas claramente mira la luz o sea es que estaba hablando de play esto era la hostia o sea en su día esto era la hostia hacía un pelín de trampa como porque la tenías que hacer pero es que era la hostia si si pero te metía varios bichos en pantalla de manera simultánea eran grandes eran grandes los bichejos pero bueno este me mola bastante siguiente mejor que la peli mira te apasiona yo se va a descargar ojo cuidado alone in the dark the new nightmare hostias que tenía podía jugar con edward y con la chica que yo creo que yo fue de los últimos medianamente decentes de esta saga que luego está pues eso se la han terminado de cargar pero imaginaos esto con con el reengin bien hecho que sería pues sacaron otro en ps2 que era un el horror puede ser o no es que es que esta saga luego se la cargaron todo el horror es que me suena a uno que era letal que era un sacaron este y más y más sacaron joder no más que encontrar vídeos de de gente ahí con el melón ahí bien grande para que se vea quien juega este fue multiplataforma además este era buenísimo este juego te digo incluso salió doblar castellano muy bueno que buena iluminación ¿no? ahí de la escopetilla que se ve ahí en el suelo en las paredes sí que esta era es un juego muy de su época evidentemente pero me parece que es un muy buen juego de su época y bastante el nuevo pueden tener también ahí sus ganancias entonces bueno sí que luego lo ha petado vamos el nuevo tío se han cargado las franquicias que son unas cosas sí bueno claro que estaba estaba en lo más álgido en su punto no pero coño pero pues déjala morir déjala morir y no hagas el riesgo se han cargado las franquicias y llevas sacando mierdas de 20 años tío será cabrón joder ya y Konami tío pero se marca muchísimas mierdas se remarca se marca luego un cigni cosas de esas tío dicen incluso que el remake de Silent Hill 2 incluso va a estar bien ojo está la gente alegre y todo sí 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 así que guay hombre después de la puta mierda que han enseñado cualquier cosita ya con cualquier cosita ya estás convencido este es un poco trampa pero me lo van a comprar tanto cuento con Marcos y con Aureal Lázaro no tanto pero yo creo que también un poco Chrono Trigger salió salió la versión en Japón que salió que salió en Nintendo salió en Super pero luego salió en en Trampa es un poco sí pero es un poco trampa pero no mucho la verdad es bastante trampa porque es un juego que salió en otra consola básicamente no no porque luego salió en Play hay versión de Play pero y no es una HD 2D pero eso que haría la escuela un HD 2D y ya lo entierra o se embarca en algo más poderoso pues yo aquí lo haría algo más poderoso fíjate es que es demasiado bueno este juego para mí está a la altura siendo géneros diferentes está a la altura del Zelda para mí sí estos top 3 JRPG de todos los tiempos de todos los tiempos sí para mí sí me parece una cosa gloriosa el puto juego este bastante mejor incluso mira que las continuaciones la buena está pero es que este era mejor todavía al menos en mi opinión pero bueno siguiente ojo cuidado esta es alguna vez pero le quiero reivindicar que era un poco caca pero un remake ¿cuántas campas te quedan tío? nada este es el segundo solo Fate to Black que era una caca pero yo creo que un remake bien hecho de ese juego tiene un potencial que te cagas lo tenía que haber hecho bien ¿o no? no compro ¿no compras? ¿Vos? compro no lo veo no le veo interés la verdad joder tío en fin todo lo que sea flashback tiene interés ya lo sabes claro para ti quédate con eso efectivamente efectivamente con los levis no me gustan los vaqueritos los vaquerazos que lleva vaquero guapo ahí tiene ahí con el vaquero Marc Apaño que lo he dicho que el juego era una caca pero tiene mucho es como Nightmare Trichers es un juego un poco meh pero tiene mucho potencial al menos en mi opinión un remake de esto sería la polla oye una mesa de esos y me compraba para acaso ni de pata ni nada está espectacular tiene un potencial acojonante tío la hostia potencial Ikea este por ejemplo no sale el año que viene Sergio yo te lo voy a decir este sí que no sale me parece bastante guay va a cancelar ahora mismo me ha gustado no han visto no han visto como era la original y han dicho para eso tiene el asombro de cañería el protagonista tiene el asombro de Indiana Jones joder aun así esto está mejor hecho que el Indiana Jones la cara joder pero bien hecho pero bien hecho sí tú confías tú confías en mí Lázaro básicamente sería como Neo Beblin pero con flashback ojo cuidado y luego terminaría con que esto es una idea esto es una idea mía pero tampoco es que sea un el ideón pero número uno la segunda parte del remake de Resident Evil 2 remake es que ya no sería un remake es que ya no sería un remake sería una secuela de un juego de PS4 no porque haría remake no sé si me entiendes no 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 le daría otra vuelta secuela de un remake no entiendo lo que dices no 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 sería secuela o sea la secuela estaría bien pero yo haría un remake del a ver del remake del 2 lo entendéis cambiando todo otra vez y tal y cual otro nuevo vale como en primera persona ahí ahí está sí sí imaginaos eso con Play Pro o sea compráis todos a saco es que es como la ha formulado sonaba a secuela del remake yo no lo he entendido directamente no sé qué ha dicho también te digo que hacer otro remake de Resident Evil 2 que sea mejor que el que ya existe es imposible y del remake sí sí no es que será del bueno da igual no sabe ni lo que quiere ¿qué quiere del remake? yo quiero un remake un remake del remake un remake del remake igual que quiere un remake del remake de Gamecube pero ¿quién quiere un remake del remake cuando el remake es perfecto? no tío porque es cambiado a ver tú quieres cambiándolo todo que van a sacar en 2035 cuando empiecen otra vez a dar la vuelta a la saga claro cuando ya lees la vuelta ahí al jamón que no hombre que no que no pueden hacer un remake de Resident Evil 2 mejor que el que ya existe es que no tiene sentido bueno eso pensabas tú de según qué cosas y luego fíjate te sale un nuevo Berlín te sale un nuevo Berlín un remake de Berlín eso es ese es el bueno así que este sale el año que viene o no Marcos cuidado la década que viene la década que viene sí la década prodigiosa pues todo bien todo bien todo maravilloso todo correcto ¿no? madre mía oye ha sido un programa rápido y ligero sí ligerito ya que lo han lo han pedido hace tres horas y cuarto aproximadamente voy a decir cuatro rumores que tengo aquí apuntados y ya no vamos a cenar porque tengo algo bueno Playstation 5 Pro era un secreto a voces en la Gamescom todo el mundo conocía su existencia desarrolladores de cosas indies pequeñitas ya tenían o sea que está el anuncio es inminente al parecer fecha pero fecha precio y a cuento de que la otra vez acordaos que la primera la PS4 Pro la anunciaron un 7 de septiembre en septiembre salió en noviembre y salió en noviembre o sea que todavía puede haber un State of Play o un sí puede haber sorpresa puede haber sorpresa lo que me preocupa es que los de Microsoft hayan sacado una consola de actual generación y le hayan puesto 650 pavos de precios ¿sabes? porque eso significa que Play 5 Pro va a ser más cara y si no Microsoft la está cagando puede jugar en la nube con calidad más alta que PS5 Pro claro es que no lo has pensado con calidad y 7 años de garantía tío joder en fin más cosas Lies of Pi al parecer hay una secuela en desarrollo y dicen que va a tener mundo abierto al parecer bueno se hacen buscando o sea la gente lo hacen bien pero que tengan cuidado a ver la gente de Lies of Pi visto lo que lo que han hecho no creo que hagan mal ni un huevo frito estos cabrones son muy buenos pues eso el rollo es que el desarrollador está buscando desarrolladores o sea programadores que tengan experiencia comprobable y demostrable en juegos de mundo abierto que cojan los de Bungie tío son echados sí al cuarto de Bungie van a sacar The Lies of Pimiento mira 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 tengo aquí una delicia de pimiento tío de supermercado casi lo compro tío joder 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 pero que tengan cuidado que el primero está muy bien The Lies of Piment es un poco eso que maravilla lo que dice Marcos que si estaba tan bien el primero que no se metan en camisador te varas uff bueno pero pero a ver el primero una copia de los de los Dark Souls bueno de Blackboard yo creo pues hacer una copia del Den Ring y se quedan tan anchos sí pero es que copiar copiar al Den Ring no lo mismo yo sacaría un DLC ahora de 600 horas y ya está así una cosa cortita ¿no? en fin bueno venga vamos a acabar al parecer Valve está muy a tope con dos Half-Life no solo uno se dice que están muy 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 metidos ya en en desarrollo de dos títulos basados vamos en la franquicia Half-Life yo supongo que será uno Half-Life Alyx 2 me imagino y el otro pues a ver el rollo es que es el 20 aniversario de Half-Life 2 ahora mismo creo este año el año que viene entonces pasa que ese juego lo tiene muy difícil o sea el Alyx 2 ok pero es que Half-Life como como y no vas a es que el juego era brutal el dos eran brutales en su día ahora que haces que haces ahora hombre el dos años y años con ello que haces tío el dos lo tienes lo tienes imposible o sea porque el dos sentó un poco las bases de los shooter en primera persona actuales que era la os no nos vamos al 2005 yo creo que salió o algo así sino hay cosas que se mantienen el 1 tiene margen de mejora y se podría hacer alguna cosa muy guapa o sea coger el 1 y hacerte un ojalá lo que sea yo compro todo cambiando el jefe final que era una puta mierda despreciable pero bueno en fin y por último el que esté ahorrando para comprarse una Steam Deck o una Rogali o no sé qué que se espere un poquito porque al parecer van a llegar cosas nuevas más potentes en muy breve y ya estaría porque es algo que se ha comentado en múltiples círculos en la Gamescom a nivel de desarrollo o sea que la de Microsoft incluida o qué eso todavía ojalá 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 yo creo que en 2042 yo lo voy a la piel a mí lo que me gustaría es un remake de la consola portadilla de la Microsoft en fin pues nada chavales pues hasta aquí el ratito y para que no lo sepan mañana bueno vete tú a saber Indie primero Switch o sea si es verdad Indie Indie Direct no sé cómo se llaman y luego pues un Nintendo Direct para que de seguido 20 minutos pero de Nintendo Direct third parties sí de partners eso es y nada de nada de Switch 2 no de hecho de hecho no sé si lo han comentado en las cuentas de Twitter de otras regiones pero en la española han tenido que poner un tuit en plan chavales mañana no se va a decir nada de la sucesora de Switch para que no se hagan eso lo pone siempre en la nota de prensa oficial lo pone siempre la sucesora como eso como con el Zelda tío la secuela de la secuela de no es tanto secuela que es lo mismo cabrón se le cuela pues ya estaría oye el otro día pensé que me gustaría que sacaran la Switch 2 para jugar Tears of the Kingdom a un framerate con el que no se me caiga el ojo al suelo creo que es mi mi mayor deseo ya yo lo pensé pero digo es que la ultramano no no ultramano búscate deseos mejores pajarín anda no a mí no que ah hostia y al parecer se rumorea así con fuerza que no tiene ninguna gracia o sea que es que no sé que al parecer puede ser bastante cierto porque no le interesa a nadie el Jedi Fallen Order este va a ser uno de los juegos de lanzamiento de Switch 2 hostia en serio a tope con las novedades vamos a vamos a reservar cuatro por si se agotan claro tío a jugar un nivel con una consola otro con otra y así la precuela Antilón van a sacar también para Switch 2 joder se llama Alendelón Antilín Delón Matilón Matilón te va a atacar ahí después de bueno da igual en fin que la semana que viene más nada oye me quedo me quedo con me quedo con ganar de más podcast con 3 horas 48 minutos Aurel también Aurel está deseando a ver rápidamente Aurel ¿de quién ha sido la culpa? rápidamente de vosotros 3 Mian seguro que no eso es verdad tiene toda la razón yo os dejo con mi frase mirad mi frasecita pero que es eso que es eso Kingdom Come Deliverance joder fíjate que no sé ni las siglas tío es verdad tío todo el rato todo el rato que maravilla bueno sí DS2 por ahí en plan DS2 que coño es el DS Stranding tío que es como DS2 tío que gana de jugar a eso también super esperado o marco lo mismo yo sí yo sí tú vas a jugar a ese tostón sí el otro espectacular se pone serio yo sí no no calidad 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 y ese salgo el año que viene y a 60 frames por segundo seguro con patatas ahí está muy bien pues eso que hablan de patatas yo me voy a hacer hazte lo que queráis necesito dieta mediterránea pero ya así que nada vale tengo a Belén con las maletas en la puerta no me extraña en fin mi gatito está bien en fin semana que viene más gracias por estar ahí y es posible que vuelva galleta simplemente posible pero no es seguro el que no vuelve es marco pero en una temporada yo yo la semana que viene no estoy bien así me lo avisas con tiempo perfecto una semanita tío correcto estoy en Tenerife me da igual una cosa secreta me da igual déjame ser estrella del pop déjame que haga promo de verdad correcto muy bien pero si no lo puedes decir encima vas a estar con los bongos tocando una mierda que no puedes decir voy a grabar una cosita muy bien me da igual también pero ok pero bueno no va a ser un videoclip pero bueno pero si va a ser del grupo ya está un anuncio de Coca-Cola con delquistado ya lo sabes ojalá te imaginas Sergio dinos que juego estás jugando ese secreto antes de venga no muy secreto la primera letra el video ahora sí cuando cortemos bueno chavales la semana que viene más con estos conmigo no yo tampoco no voy no voy a grabar Gracias por ver el video.